¿Qué es la mirada hacia la izquierda? Hoy, la actividad que vamos a hacer hoy es una actividad bastante apreciosa porque queremos plantearnos con el título... La idea es un poco... El planteamiento que hay actualmente sobre el rumbo de la izquierda. Y para centrar el debate, o para incorporar material al debate, hemos hecho llegar una serie de preguntas a las personas que hoy nos acompañan... Para que veáis un poco el planteamiento de esta actividad, de este debate, pues las preguntas, pues son preguntas que hoy... Los aspiristas, los vincantes de izquierda, pues tenemos un poco... están en el cantereño. ¿Existe la izquierda hoy? ¿Qué consideramos izquierda? ¿Es útil hoy el mismo concepto de izquierda? ¿Es útil hoy? Hemos tomado miedo definitivamente a la palabra pueblo, clase obrera, lucha de clases... ¿Siguen siendo todavía útiles esas palabras? ¿Es posible plantear un proyecto de izquierda sin tocar la propiedad de los medios de producción? ¿Y los partidos de izquierda son útiles? ¿Son más útiles que antes o menos? ¿Con qué partidos? ¿Cómo? Y mientras tanto, ¿qué hacemos con y en las instituciones que no nos representan? ¿Y con la confluencia? Debe ser ahora la confluencia en nuestro objetivo. Esa es nuestra estrategia máxima ahora en estos momentos. ¿Debe la ciudadanía organizada y no organizada mirar a la izquierda? ¿Qué ve la gente cuando mira a la izquierda? En fin, como veis, son preguntas también que son que cada una de ellas requeriría un ciclo de jornadas como esta, ¿no? La idea que habíamos planteado en la que es invitar a personas que están trabajando sobre todos estos conceptos, ¿no? Y que, bueno, cada uno representa un colectivo, un partido, ahora lo presentaré, y que se caiga aparte en sus inversiones y, bueno, que haya un debate posterior, ¿no? Como son muchas las intervenciones en la mesa, de verdad, vamos a pensar un formato ágil en el que cada ponente termine ese cinco o diez minutos, ¿no? Y luego abrir un turno ya de debate que yo iré, bueno, moderando, también con intervenciones que tenemos que sean breves y que vaya respondiendo la mesa, que yo iré moderando, o en fin, ya veremos cómo las respuestas, cómo se van planteando, ¿no? Entonces yo, sin más, voy a presentaros quiénes son las personas que están hoy aquí, Paco Alcambos, que viene por el PSD, por el Partido Comunista de España, Paco Molina, por Ganemos, Luz Marina Dorado, por Podemos, Carola, por Paradigma y por la Casa de Bien Ser, Por Bien Ser, para dejarme más libertad. Muy bien, por Bien Ser, ya la conocéis. Rosa Almanza, por Aletella y Miquel Ángel Peña, por Ingenio Miquel. El orden de intervención lo vamos a hacer aleatorio. Porque no sabíamos qué orden, no sabía qué orden era hacer, entonces lo que vamos a hacer es que, vamos a hacer un, vamos a, voy a pedir un par de números, empezamos a contar por aquí, y a quien le toque, empieza y aparezca ahí, en adelante. Se parece la emoción. ¿Me voy a decir un par de números, el número 10? El 7. El 7. El 6. Y el 6, ¿no? Pues un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya. 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 Entonces, o habéis sentado, o también que mismo, ¿eh? Si, si. Si queréis empezamos, llegamos a que se os diga. Y, nada, ya lo digo yo y yo y yo. Si me interrumpo en algún momento por que estén ahí en el tiempo, pues nada. Perdonadme pero para hacer un poquito más. Bueno, yo intentaré ese vero para que luego podamos dar lugar a mayor, a mayor debate y me van a centrar en una serie de aspectos. He leído en el idioma este debate que se nos ha presentado y, bueno, en la vida posible intentaré responder, pero desde los análisis y las estrategias del partido que represento, pues, bueno, en los últimos congresos que hemos celebrado el año pasado, pues, hemos entendido. Y me da para, a partir de cuatro elementos, ¿no? Primero, en relación al discurso, ¿no? Porque aquí, en esta mesa de debate, que nos hablan de... Bueno, es cierto, ¿no? Viví un momento relativamente de estancamiento de la administración social, de la izquierda, si es verdad que en los últimos meses, pues, por el movimiento feminista, el movimiento para las presiones públicas, pues, parece que se inicia otro ciclo de movilización que está pasando. Está por ver y por consolidar, pero sí que a nivel electoral no termina la cosa de crecer y estamos, ciertamente, en un periodo de estancamiento frente a eso. ¿Qué hacer, no? ¿Cuáles son las propuestas para poder superar esta situación y para ser mayoría social? Para ser mayoría social y mayoría política. Porque lo que se trata aquí, no en este debate, además de la izquierda, de la izquierda también política, es de ser mayoría política. Aquí estamos para transformar la sociedad y para eso necesitamos mayor poder político que esté al servicio de la gente trabajadora, de los sectores populares, de la gente que vive en los barrios y para eso tener estamos y para eso tenemos que hacer análisis y propuestas de transformación. En tanto que, en primer lugar, el discurso, lo que entendemos, lo que tenemos que hacer es un discurso, un mensaje, a partir de las necesidades más básicas de la gente, los barrios, las empresas, necesidades, necesidades más inmediatas. Tenemos que trasladar principalmente un discurso materialistas. Un discurso que muchas veces de buena, de buena fe, con nuestras mejores intenciones, pero acabamos trasladando en el día a día, en muchos espacios, partidos, movimientos, una serie de cuestiones quizá un tanto elitistas. Quizá un tanto elitistas para el nivel político e ideológico que tenemos ahora mismo vía en la sociedad y, por tanto, tenemos que dar una vuelta a eso y acercarlo a los barrios. Y, bueno, pues el caso, por ejemplo, del conflicto catalán, como había un auge de ciudadanos, vemos claramente cómo, de alguna forma, nuestro discurso, que lo tenemos que defender sin duda, de manera firme, pero tenemos que ser flexibles y adaptarnos al momento que vive nuestra gente y poner la vida en el centro, en el centro, en el centro del debate. Tenemos que aprender del movimiento feminista que hablaba de una vida digna, digna de ser vivida. Y tenemos que estar frente a la precariedad laboral y frente a la precariedad herida. Y en torno a esto, ir trabajando poco a poco con la gente a través de los conflictos más concretos para caminar a esa sociedad más justa, igualitaria, libre y republicana. En segundo lugar, una vez que, bueno, el discurso que nosotros entendemos que hay que trasladar, tenemos que señalar bien al enemigo. Porque hay veces que tenemos claro el discurso, que tenemos claro que queremos trasladar, pero no señalamos quién es el responsable. De suerte que a veces caemos en un momento de frustración o trasladamos frustración a la gente. Sí, existe precariedad laboral, pero bueno, quién es el responsable, cómo podemos cambiar la situación y acercar posiciones hacia la conquista, de mejoros derechos, de la vida digna para la gente trabajadora. Señalar al enemigo, por el cual, al responsable, a los responsables de estas políticas injustas, es señalar a la élite económica y política, a los corruptos y a los corruptores. Aquí es muy importante, en nuestro punto de vista, que no solamente señalemos a la élite política, sino también a la élite económica. Y esto es fundamental, por ejemplo, para desmontar y crear contradicciones a partidos como Ciudadanos, que se muestran ante cierta gente sectores populares como un cambio político, como un recambio, pero realmente, realmente, no lo son, pero la manera es, vamos a ver, vamos a mostrar a la gente que hay élite 35, que son las élites económicas las que están detrás de todo este movimiento y que son las que realmente están moviendo los hilos. Son los que están detrás los que mandan. Esos son los que tienen el poder. Y señalar, y señalar también a las grandes empresas bancarias, energéticas, a las de las telecomunicaciones, porque son al final, al fin y al cabo, esas grandes empresas las que impiden que la gente disfrute de una vida digna, las que cortan suministros, las que cortan el gas, las que echan a la gente de sus casas, y son las que mandan. Son las que tienen el poder. Ese poder que tienen ellos para que nosotros y nosotras nos disfrutemos de una vida digna, ese poder que nosotros queremos y nosotros queremos para poder construir esa mayoría del servicio de los derechos de la gente. Y eso es hacia donde nos tenemos que dirigir, lo que tenemos que enseñar a nuestro entender. Y frente a eso, máxima alianza, máxima unidad, frente a esa élite económica y sus políticos, a su servicio, a nivel social, a nivel sindical, a nivel político, en todo sentido, a nivel institucional, a nivel en la calle, en los barrios, en la empresa, intentar superar la historia histórica, intentar superar diferencias y debates estériles que no nos llevan a ningún lado y que no son útiles. En tanto que sean debates que no sean útiles a conquistar nuevos derechos para la gente trabajadora, son, entendemos, debates que, en tanto que tenemos poco tiempo, que tenemos que ahorrarnos. Y ejemplo, pues, como he dicho antes y como sabemos, tenemos los del movimiento feminista, los del movimiento con las pensiones públicas, que, bueno, con todas sus contradicciones, pero vemos como, por ejemplo, aquí en Córdoba, quizás, quizás, mejor que en otros sitios, entre uno y entre otro hemos intentado eliminar alguna o superar alguna diferencia, o que las diferencias no sean tan abrumadoras como en otros sitios, y eso son cuestiones que nos tenemos que parar, pensar, ver cómo superar esas diferencias, que no se nos olvide el norte, que no se nos olvide a dónde vamos, qué sociedad queremos construir, cuáles son los medios, quiénes son nuestros enemigos y con quién nos queremos estar para una vida digna, para la gente trabajadora. Y, por ejemplo, a nivel de Córdoba, pues, el ejemplo del MAR, del Movimiento Andaluz por la Educación Pública, que también es, pues, un punto de partida interesante para construir esa unidad. Pero no nos podemos quedar solamente en la unidad, sino que la unidad vacía, la unidad por arriba, sin que haya una base social en los barrios, en las empresas, debemos construir contrapoder, debemos reconstruir espacios de empoderamiento popular donde la gente se sienta útil, a partir de sus necesidades más básicas, se vaya construyendo, se vaya forjando y vaya entendiendo que es posible cambiar las cosas, que luchando es posible, que sepa quién es el enemigo, pero no con grandes discursos, grandes campañas que nos pueden servir en momentos concretos para ganar campañas sociales, electorales, pero el día a día la gente se convence por sus propios hechos, por sus propias luchas y por sus propios procesos de empoderamiento. Y eso es lo que tenemos. Estamos en una ciudad donde esto no nos puede sorprender. Hace 40 años el Partido Comunista, junto con mucha otra gente, llegó a tener amplias cuotas de apoyo popular y eso no era casualidad. Eso no era casualidad porque había un sindicalismo fuerte en la empresa, había organización popular, había espacios de organización vecina en los barrios, había una izquierda política, social, sindical, que estaba organizada y que promovía y hacía que la gente tuviera conciencia de clases, conciencia de trabajadores, de trabajadores, de vecinos, de vecinas. Y frente a eso hay algunas cuestiones que tenían quizás más claras que había de oír. Eso es lo que refleja y es lo que hace que podamos tener más capacidad de representación institucional. Porque en ese punto, además, era una de las cuestiones que se planteaba aquí, en este guión de debate, el espacio institucional como una herramienta más, no como un fin en sí mismo. Aquí no estamos para tener el 50% más uno de las concejalas, de las concejalas, de los diputados y diputadas. Aquí estamos para cambiar, transformar la sociedad y necesitamos, por tanto, ese poder que no solamente es político, sino que es económico y lo tienen esas grandes empresas de las que hemos hablado antes. Para ello no nos basta con tener el 50% más uno de la representación institucional. Es una herramienta más que sin duda no podemos desechar y que está al servicio de acompañar a la gente para que en sus propios procesos de empoderamiento popular y de toma de conciencia, pues no sirva también para señalar las contradicciones entre, incluso entre las élites políticas y económicas, como el ejemplo antes que poníamos de Ciudadanos. Y por último, la cuestión de métodos. Necesitamos a la hora de trabajar a la izquierda, ya sea en la empresa, en los barrios, con más gente, en espacio de unidad, con un método flexible. Al final, salgamos a ese objetivo, que queremos construir una vida digna para la gente trabajadora, para la gente de los barrios y tenemos que ser flexibles, orientados a esos objetivos políticos, mediante dinámicas lo más participativas posibles, con pedagogía, con pedagogía popular, con un discurso cercano y, por supuesto, que útil, útil es un método útil a las necesidades de la gente trabajadora en la parte. Muchas gracias, Gustavo. Nos ha dado 10 minutos. Bueno, yo en primer lugar quería decir, he hecho un esquema que no he traído más que 10 años, los pasajes y los que podáis dar, porque en 10 minutos no nos da tiempo a, lógicamente, resumirlo. Entonces, me voy a ceñir un poco a contestar las preguntas que estaba planteando. La primera pregunta que se plantea, que existe la izquierda, bueno, es evidente que existe la izquierda, en tanto que existen muchísimos colectivos y muchísimas personas que trabajan por transformar la realidad y hacia conseguir una sociedad diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, existe el concepto izquierdo. Lo podemos llamar de una manera o de otra, pero bueno, tradicionalmente se ha denominado así, ¿no? Entonces, por lo tanto, la izquierda existe como aspiración de construir una sociedad distinta, ¿no? Hay una frase que yo siempre utilizo, que no es precisamente de la tradición de la literatura de la izquierda, sino que es de la manera mucha, y dice que cada cosa en cada momento camina junto a su contrario, ¿no? Entonces, nosotros somos la izquierda, para mí, el ideario de la izquierda es esa cosa que camina junto a un sistema opresor y que siempre ha estado ahí enfrentándose a él para tratar de transformar. Entonces, en ese sentido, pues lógicamente la izquierda es así. ¿Es útil el concepto de izquierda? Bueno, yo aquí creo que la utilidad no es tanto del concepto, sino de la praxis, es decir, de lo que hacen. Entonces, la izquierda, hasta ahora, desde mi punto de vista, y sobre todo, ahí la izquierda está fragmentada. Entonces, hay distintas concesiones, distintas visiones desde que surge la izquierda, ¿no? Que casi desde el principio se enfrentan, ¿no? Entonces, la praxis de la izquierda, ahora mismo, desde mi punto de vista, es una praxis cierta, real, pero en la que estamos perdiendo, de alguna manera, la batalla. Es decir, que el neoliberalismo ha sido capaz de invadirnos de tal manera que, sobre todo a nivel cultural, no digamos a nivel económico, es decir, de tal manera que la izquierda está perdiendo la batalla, ¿no? El pacto social que surge con la socialdemocracia, por situarlo en algún momento, se ha roto. La socialdemocracia e incluso la izquierda, más allá de la socialdemocracia, no hemos sabido articular respuestas reales a los desafíos que tenemos delante, respuestas económicas, respuestas culturales y, por tanto, nos encontramos con una izquierda en la que tenemos un discurso, pero en la que la praxis, en nuestra realidad, muchas veces, se confunde con los propios valores, con las propias dinámicas del neoliberalismo, ¿no? Si nosotros tenemos bien articulado muchas veces la teoría, pero no generamos nuevas formas de vivir, nuevas estructuras económicas, nuevas maneras de hacer las cosas que nos permitan realmente confrontar nuestra realidad de vida, nuestra realidad de sociedad con la realidad que trata de imponer el neoliberalismo. Es más, muchas veces lo que construimos son elementos a imagen y semejanza de los elementos culturales que nos vienen dados del proceso neoliberalismo. Un ejemplo nada más. Un 30% de la población, aproximadamente, la población más desfavorcida, nunca se ha sentido o no se siente representada por la izquierda. Y esto ha dado lugar a fenómenos como los nacionalismos más duros que surgen, el Brexit, los regímenes más autoritarios, los planteamientos de partidos más autoritarios. En Francia podemos ver cómo los hijos de los trabajadores de los barrios más tradicionales del Partido Humanista hoy votan de PEN. Entonces, este proceso, esa involución sociológica se ha producido no porque sí o porque el discurso de la izquierda haya cambiado, sino porque las respuestas de la izquierda no llegan a esa gente. Entonces, y estamos hablando de muchísimas personas. Esto es una realidad. Miedo a la palabra pueblo, clase obrera. Bueno, yo creo que esto, desde mi punto de vista y con todo respeto, no es relevante. Lo importante es, yo creo, desde mi punto de vista, es que tenemos miedo a decirnos la verdad y a ser autocríticos. Yo creo que la izquierda, estamos sufriendo un proceso en el que el debate ideológico, muchas veces detrás del debate ideológico se esconde un debate por el poder, por lo que mi compañero ha dicho, si tenemos a estos concejales, tenemos a estos diputados, tenemos a aquellos, es decir, detrás de ese debate que muchas veces lo que hay son intereses personales o intereses de grupos o de grupos corporativos, es decir, en realidad no existe, no abre la posibilidad a una autocrítica unitaria, es decir, a sentarnos y decir por qué no tenemos respuesta a los problemas, porque se supone que los partidos y que los instrumentos que nos dotamos, partidos, organizaciones, son una respuesta a las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas, es decir, son una respuesta a las necesidades de cambio y en vez de situarnos en un escenario de crítica o de autocrítica colectiva, de ver por qué no somos capaces de articular esta respuesta, nos situamos en confrontaciones ideológicas, en confrontaciones estratégicas, que desde mi punto de vista, pues muchas veces no nos llevan a buenos sitios y de hecho la ciudadanía, desde mi punto de vista, vive ajena a estos debates que para nosotros son tan importantes, pero que para la gente lo importante son otras cosas. Después había una pregunta también que sería muy larga de contestar, pero que yo voy a contestar como los gallegos, por otra pregunta, que ponía a tomar los medios de producción, bueno, la respuesta está en qué hicimos cuando los tomamos, entonces, cuando los tomamos, tenemos dos experiencias históricas, ¿qué pasó? Hoy, por poner un ejemplo y no es crítica a ningún ideario, entenderme, porque esto es un poco delicado, es decir, hoy China, que puede ser uno de los, en el marco geopolítico en el que encontramos una de las potencias, uno de los imperios que trata de extenderse junto con Estados Unidos, su sistema económico, incluso político, no sería para nosotros, digamos, un ideal, si no responde al cambio que nosotros desde la izquierda europea tendríamos como ideario, ¿no? Entonces, cuando hemos tomado los medios de producción, ¿qué ha pasado? Porque se han generado nuevas clases dominantes, que son las que controlan el aparato y es verdad que los medios de producción pueden ser colectivos, pero esa colectividad se traduce en que son medios de producción a esa burocracia a la que realmente lo controlan. Y cuando se quiere salir de ahí, se sale con una fórmula capitalista y dura, ¿no? Es decir, no se sale generando cooperativas, cogestión, economía diferente, se sale en otros términos, es decir, tratando de competir con un sistema neoliberal que lo invade todo y que realmente pensamos que es, digamos, una fórmula eficiente de hacer economía, con otra perspectiva política, pero bueno, al final son útiles los partidos de izquierda, creo que esto está contestado, ¿no? Seremos útiles en la medida en que sepamos dar respuesta a los problemas que existen, a la educación, a las pensiones, a la economía, a generar una nueva forma de economía. En esa medida seremos útiles. Si damos respuesta, no respuesta porque nosotros tengamos las soluciones, sino porque si entre todos articulamos alternativas que puedan generar nuevas formas de organizarse en la sociedad y de enfrentarse al enemigo, que el enemigo está claro para él, ponemos la palabra neoliberalismo, pero es el capital, es decir, el concepto trabajo y capital sigue muy vigente y hoy en nuestra sociedad nos podemos encontrar con que, por ejemplo, a nivel de ingresos de cualquier Estado, el 70% del ingreso lo produce el trabajo y un 30% del capital. Sin embargo, el capital es el que controla casi todos los estamentos, el que es capaz de generar cultura, es generar comportamiento, generar empresas, generar movimiento económico, ¿no? ¿En todo? Dos minutos. Bueno, la confluencia. La confluencia solo quiere decir, ¿seremos capaces de articular una respuesta unitaria si somos capaces de bajar a esos mínimos y plantear entre todos esa respuesta? No quería dejarme sin pasar y me paro ahí, luego tendremos oportunidad en el tema institucional, que no creo que me dé tiempo, pero sí quería medir la acción institucional desde mi punto de vista. Yo ponía aquí traer siete ítems, o sea, yo siete ítems. No está tanto en cómo nos ponemos de acuerdo solo para articular una política distinta, sino en que seamos capaces de ver cómo medimos esa acción política en la institución. Nuestra acción en la institución debe de estar medida si desarrollan soluciones reales y si rompen el estatus quo o no. Si somos, si nuestras políticas generan inclusividad y participación o no las generan. Si los bienes colectivos los ponemos al servicio de todos o siguen estando al servicio de los de siempre. Si somos capaces de medir los resultados y gestionar el valor social, propuestas y resultados tienen que estar medida, en esa medida es otro de los elementos, otro de los focos que debe de medir la acción institucional. Si generamos modelos nuevos de cambio, que sean replicables y escalables, en esa medida eso sería otro foco para medir la política estudiada. Y si miran a largo plazo, si generamos proyectos elección a elección o generamos proyectos que sean a más largo plazo de cuando pasan una elección. ¿Somos capaces de ponernos de acuerdo en proyectos a más de cuatro años, a ocho años, a diez años? ¿Eso es capaz la izquierda de hacerlo? ¿Lo hacemos? Es decir, desde mi punto de vista deberíamos de tener unos parámetros que estuvieran neutrales de la estrategia política y de los planteamientos políticos que midieran la acción institucional de cuando estamos en la construcción. Y que nos sirvan a todos para medir si la acción institucional está respondiendo a estos parámetros. Bueno, primero, buenas tardes a todas y gracias por estar aquí. Bueno, planteaba este debate y esta mirada hacia la izquierda, ¿no? Y la izquierda es un término que nace la Revolución Francesa, ¿no? Y se contrapone a la derecha en el sentido de que la izquierda no piensa en… La izquierda no cree que las desigualdades sociales sean una casualidad, sino que sabe que forma parte de unas condiciones que han venido dadas por unas élites, ¿no? En ese sentido, la izquierda siempre va a tratar de impugnar esas desigualdades y cambiar esa realidad, ¿no? La derecha no, la derecha casi… Que, bueno, da esas desigualdades como naturales y no solamente no pretende cambiarlas, sino que además las explota a su beneficio, ¿no? De hecho, bueno, a día de hoy el término de izquierda ideológica está muy desdibujado, ¿no? Y por eso conviene preguntarse si a lo mejor ahora es un momento bueno para redefinir la izquierda, ¿no? Y que a lo mejor lo suyo no es tanto cambiar las reglas del juego, sino cambiar de juego, ¿no? Y una pregunta que también podemos debatir es si queremos una izquierda reformista o rosturista, ¿no? Si echamos, por ejemplo, un vistazo a la transición del 78, ¿no? Que es un hito relativamente cercano, vemos cómo el régimen consigue construir un modelo según sus intereses, ¿no? Que donde no se depuran las responsabilidades ni de los artífices ni de los partícipes de una dictadura. La democracia que se vende, se vende de forma de que democracia es igual a no dictadura, pero no cabe un análisis más profundo de la cuestión. Y, por supuesto, bueno, esa democracia no se plantea con las numerosas reivindicaciones que ya estaban en la sociedad, ¿no? Y, por ejemplo, ahí nos cuelan la monarquía o nos cuelan una serie de cuestiones que sí se podrían haber debatido en su momento, ¿no? Porque la lógica capitalista lo que termina haciendo es eso, ¿no? Descafeiniza los movimientos sociales y los transforma a conveniencia, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo del PSOE, ¿no? Como un partido socialdemócrata o en su inicio socialdemócrata frena los movimientos y, bueno, todavía se le escucha eslóganes de «somos la izquierda». Entonces, claro, ¿cómo no se va a crear esa confusión en cuanto al término? El 15M, que es otro momento histórico en el que se ponen entre dichos distintas cuestiones, entre ellas el término de izquierda, ¿no? O el término de democracia. Es muy curioso porque muchas de las reivindicaciones que se hacen en el 15M, como el derecho a un salario digno, a un derecho a una sanidad pública de calidad, son reivindicaciones claramente de izquierda, ¿no? Pero el movimiento en sí no se define como de izquierda. Algunas de las respuestas que podemos tener a esa pregunta, ¿no? Que porque el movimiento 15M no hace como un movimiento de izquierda o no se reivindica a sí mismo como tal, es que, bueno, por un lado el PSOE puede hacer su trabajo, ¿no? Y se apropia del término y la propaganda del Estado puede hacer el resto, ¿no? Que hay un… o por lo menos la gran mayoría de la población no hace un análisis exhaustivo, ¿no? No vincula lo que eran en un primer momento las reivindicaciones pasadas con las presentes, ¿no? Cuando sí que existen y los conductores. Y luego también el hecho de que, bueno, dentro del movimiento había personas que no eran de izquierda o que no se consideraban así, ¿no? Entonces, bueno, ya no estamos en esa sociedad en la que el movimiento de izquierda estaba formado por un movimiento obrero, que estaba empapado en el marxismo y que nace en aquella ilustración… perdón, en aquella revolución francesa, ¿no? donde además era mucho más fácil que se formara o se creara una identidad de clase, porque la gente trabajaba en el mismo sitio, los lugares de opciones eran los mismos, ¿no? Y de esa forma se homogeneizaba, se afianzaba esa identidad, ¿no? De hecho, a día de hoy una de las grandes victorias neoliberales es precisamente esa fragmentación de la identidad de clase, ¿no? O la creación del término de clase media, ¿no? De forma que, y que incluso la pertenencia a la clase se da por algo tan banal como puede ser el tema de los ingresos, ¿no? Según tu ingreso pertenece a una clase u otra, ¿no? Que es una de las mentiras que se escuchan, ¿no? Y que te separan de otras personas que forman parte de tu misma clase, ¿no? Hay que considerar de alguna forma que, bueno, que si hay una necesidad imperiosa a día de hoy es el hecho de crear y fomentar una izquierda revolucionaria, ¿no? Y que aspiremos a ella no solamente con palabras sino con hechos. Y que si al final nuestro fin último es derrotar al capitalismo, esa izquierda tiene que ser anticapitalista, que no fomente, que no genere ni opresión, ni desigualdad, ni discriminación, ¿no? Una de las críticas que se le hace a la izquierda, ¿no? Y que comentaban también los compañeros es el hecho de eso, ¿no? Que muchas veces la lucha de ego dentro de una propia organización o el hecho de la competición de organizaciones entre sí, pues no crean el marco adecuado para que se consigan una serie de objetivos, ¿no? Y que muchas veces estamos analizando la lucha entre clases pero no nos paramos a analizar las condiciones que están dentro de la propia clase y que la frena, ¿no? Como la lucha intraclase muchas veces frena el movimiento social cuando, bueno, conviene analizarlo para que eso no frene si nuestro objetivo es derrocar el capitalismo, ¿no? Luego también la izquierda clásica siempre ha tenido sus más y sus menos a la hora de asumir o al menos acompañar a ciertas luchas sociales, ¿no? Cuando hablábamos de la revolución francesa, la primera hora del feminismo está ahí, ¿no? Y precisamente no se le escucha. Y de hecho la lucha feminista se desarrolla muchas veces en paralelo a la lucha obrera, ¿no? Y aunque obviamente también se entrelace, ¿no? Porque las mujeres obreras feministas están ahí, pero como que los compañeros hombres no las ven en las mismas condiciones o la lucha ecologista también, porque hace unas décadas como que había un antagonismo. Tenéis que elegir entre lo rojo y lo verde, ¿no? Cuando son dos reivindicaciones que deben ir de la mano, porque cómo vas a plantearte crear un Estado, pongamos socialista, si no tienes un sustrato, si no tienes unas condiciones adecuadas para vivir, ¿no? No tiene ningún sentido. Y es eso, ¿no? El hecho de no entender las interseccionalidades que se crean dentro de la propia sociedad, ¿no? Y lo que hace es que la izquierda se plega cada vez más sobre sí misma cuando lo que necesita es todo lo contrario, ¿no? Esa apertura, que las distintas luchas se solidaricen unas con otras y se acompañen. Y que no pretendamos muchas veces ni capitalizar ni liderar esas luchas, ¿no? Que se trata de acompañarlas. Se trata de darle aire para que se puedan desarrollar y que estemos en ese crecimiento y que seamos compañeras y compañeros de su movimiento, ¿no? Otra de las cosas que se planteaban era el tema de dar con una tecla comunicativa, ¿no? Porque parece que, bueno, hay ciertos términos que no terminan de llegar a la gente, ¿no? Que cómo podemos, por ejemplo, redefinir clase obrera cuando, precisamente, esa identidad de clase ya no existe o, si existe, es de forma muy marginal, ¿no? Pero, sin embargo, sí que cobra importancia y cobra valor revalorizar y poner en valor las luchas que sí han formado o pueden formar parte a día de hoy de la izquierda, ¿no? Y, de hecho, la forman, aunque no se identifiquen como tal. La Plataforma Antidesahucio, las Kelly, no son organizaciones que están demandando un marco ideológico concreto, pero sí demandan unas soluciones que claramente entran dentro de lo que sería la izquierda, ¿no? Y, sin embargo, a nadie se le pide el carne la Plataforma Antidesahucio, ¿no? Tú eres una vecina o un vecino que tienes ese problema y la gente se echa a la calle por ti. Otra pregunta que también cabe hacerse es si el partido representa a la clase, ¿no? Entendemos que un partido de izquierda es útil en tanto en cuanto a un partido en movimiento, un partido que esté siempre en contacto y en continuo diálogo con la calle y que esas necesidades sociales se pongan por delante y que sean capaces dentro de las instituciones de poner en relieve sus contradicciones y que se desborde el Estado mediante la imposición de esa nueva lógica cultural, ¿no? Y social. Entonces, bueno, hay algunas demandas que siempre se oyen en la calle y que muchas veces no terminamos de aplicar, ¿no? Como una democracia interna dentro de los partidos o la transparencia en la toma de decisiones o la ausencia de privilegio de los altos cargos o la rotación en los puestos de responsabilidad o la renovación generacional. Algunas propuestas también serían… Hemos visto también cómo muchas veces cuando los partidos moderan sus discursos es cuando los movimientos sociales se vienen un poco abajo, ¿no? Porque la calle es radical, la calle siempre apuesta a lo máximo y si no somos capaces de dar respuesta a ese tipo de necesidades y reivindicaciones no tenemos mucho que hacer, ¿no? Luego tampoco deberíamos ceder ante medidas posibilistas o al gobernismo, ¿no? O tener como horizonte los planos electorales, ¿no? Sino que tenemos que ir más allá y ser capaces de construir ese partido en movimiento. Luego también… ¿Sí? Vale. No, ya termino. Luego también el hecho de imponer la lógica de los movimientos a la institución, que no siempre los partidos se ven arrastrados por la lógica institucional. Si pretenden cambiarla, tiene que transformar esa lógica. Luego también, bueno, los partidos siempre tienen que entenderse como medios, no como fines en sí mismos, ¿no? Porque si no, la calle no tiene ningún medio para seguir evolucionando. Dentro de la institución, claro, se entiende, la calle, por fortuna, siempre está ahí reinventándose a sí misma, ¿no? Y luego también el municipalismo como primer paso o como propuesta de primer paso de transformación de abajo a arriba, ¿no? Como ya se ha propuesto en anteriores ocasiones, ¿no? Como si el poder emana de lo local de forma que consiga transformar estamentos más amplios, como puede ser lo autonómico o lo estatal, invirtiendo la lógica que hay a día de hoy, pues a lo mejor conseguiríamos las cosas. Es verdad que antes era más fácil porque los municipios eran más pequeños y la gente se organizaba de forma más fácil. Pero bueno, es una cosa que está ahí y que también ahora estamos más conectados que nunca y conectadas que nunca, ¿no? A lo mejor hay que también saber cómo comunicarse entre nosotros para que las luchas sociales puedan continuar hacia adelante. Bueno, pues, buenas tardes a todas, a todos. Pues lo primero, me he hecho la misma pregunta que os habéis hecho vosotros, vosotras, ¿qué pinto yo en esta mesa? Pues no lo sé, no me lo han dicho, pero aquí estoy, acepté la amable invitación. No soy bicho político como tal, como mis compañeros y compañeras de mesa, pero sí me siento política en la calle y desde la calle. Creo que se puede hacer buena política en la calle y desde la calle y ahí me siento muy cómoda. ¿Qué observo? Y a lo largo de lo que voy diciendo, pues intentaré cubrir el máximo de preguntas. ¿Qué observo? Si yo estuviera en otro planeta, me parecería increíble lo que veo. Ante una banda de ladrones, bandidos, corruptos, una izquierda estancada, una izquierda que no está en pleno auge para frenar esto, para derrumbar esto. También observo una falta de análisis sociopolítico sobre el momento, sin agarrarnos al pasado, sin agarrarnos al pasado ya sea hace 100 años, 200 años o el 15M. Bueno, pues no nos sirven los referentes, a mi entender, a mi humilde entender, los referentes ni de Marx ni de 15M para responder a todas las preguntas que tenemos enfrente. Tenemos que rebuscar entre muchos referentes para lograr respuestas. Tampoco nos sirven los conceptos clásicos que siempre hemos manejado en la izquierda, clase, clase obrera, etc. Porque hoy puede haber un desempleado en la clase media, un precario en la clase alta, un desahuciado de cualquier clase, un autónomo falso de los 335.000 autónomos falsos que trabajan en la economía colaborativa, etc. Pues los conceptos son muy difusos, la economía lamentablemente anda como anda y los conceptos ya no nos sirven y creo que tenemos que repensar y reconstruir conceptos con los que nos podemos sentir más cómodos para explicar las realidades de hoy. Sobre todo con cara a los jóvenes, que yo creo que estos conceptos a ellos, a ellas, más bien poco les dicen. Observo que la democracia está también bien estancada. El sistema democrático nunca salió de la transición, siempre nos hemos movido ahí en una transición permanente. El sistema democrático no ha logrado una democracia participativa y plena hasta la fecha de hoy y los partidos como referentes no han sabido liderar este proceso para que sea de otra manera, para llevarnos a la democracia participativa y plena. También creo que los partidos serían otra figura que habría que reconstruir, repensar, sobre todo preguntando si en su actual forma, en su actual formato, pueden confeccionar una democracia participativa y plena. Tengo ahí mis dudas. También observo que los valores de la izquierda están, pero somos pésimos en comunicarlos y desde luego somos pésimos en implantarlos en la sociedad. Tenemos una falta de empatía enorme con la gente más afectada, que no somos justamente nosotras y nosotros, con la gente más afectada, por las crisis en todas sus dimensiones. Creo que por ahí fuera no creen que estamos en el mismo barco, con lo cual, ¿para qué se van a identificar con esta izquierda? No creen que estamos en el mismo barco cuando no han tenido calefactor durante el invierno, han sido desahuciados o no han podido pagar la actividad de los últimos tres meses o llevan tres, cuatro años buscando trabajo o han emigrado a este país para encontrar trabajo. No nos sienten en el mismo barco. No sienten que nos estamos poniendo en su pellejo. No lo sienten, no lo ven, no lo palpan. Con lo cual siempre hay dos verdades. Creo que la izquierda peca, ha pecado, y ojalá no siga pecando, pero peca de clasista y elitista, con cierto sentido de superioridad. Y todo lo que digo me incluyo, obviamente. No creo que la izquierda tenga que ser correa de, o los supuestos líderes de la izquierda tengan que ser correa de transmisión de nadie. No creo que haga falta traductores, líderes, correas de transmisión que puedan lograr la transformación. Creo que tiene que ser la gente y de esta abajo la que tiene que lograrlo. No creo en los líderes. Siendo alemana, pues a lo mejor lo podéis entender mejor. Tengo ahí un rechazo natural a los líderes. Creo que la gente son líderes de sus propios espacios, cada persona en su vida. Y bajo esta lupa, pues ahora un comentario un poquito ácido. Cuando nos veo aquí reunidos, veo lo que la gente por ahí fuera piensa y asocian con la izquierda. Clase media, blancos, cierto nivel intelectual, académico, muchas veces hombres, edad media. ¿Qué pasa con el resto? ¿Dónde están los que no son blancos, no son clase media, los que no tienen cierto nivel intelectual académico? No somos quienes para hablar por ellos y para ellos, para actuar por ellos y para ellos. Pues no somos quienes. Creo que pensamos que tenemos conocimiento y conocimiento para cambiar esta sociedad y transformarla, pero a veces yo desearía menos conocimiento y más sabiduría. Creo que nos podría llevar más lejos y más sentido común. En el proceso de los presupuestos participativos en Córdoba fue un aprendizaje durísimo para mí, porque yo pensaba que sabía, aprendí que sabía bien poco de los barrios de Córdoba y de la sabiduría y del sentido común de la gente. Pues aprendí mucho. En el lenguaje igual, que no sé si nos entienden, si nos escuchan hoy, pero en el lenguaje, cuanto más culto y sofisticado, más de izquierda parecemos. Pues yo creo que no. Creo que el lenguaje llano es muy sabio y luego llega mejor a la gente. Y un último comentario que también algo ha sido, pues sé que en los últimos meses ha habido al menos dos intentos, puede haber habido más, pero dos que me constan, donde se han intentado construir candidatos para una posible confluencia. Permitidme decir que quienes son pequeños, petit comité, que van a decidir por toda una ciudadanía quiénes tienen que ser los candidatos. No estoy hablando de partidos, estoy hablando de petit comité. ¿En qué creo? Creo en la virtud de la planificación estratégica, creo que también nos vendría muy bien una planificación estratégica desde la izquierda, donde queremos estar en cinco años, en diez años, y queremos qué hacer para llegar ahí, qué pasos, qué mini estrategias, macro estrategias, qué métodos, etc. Creo en los procesos de abajo para arriba, creo que en la virtud de lo inclusivo y lo integrador, creo que los procesos tienen que ser o son más importantes que los resultados y siempre la vida me ha mostrado que si el proceso va mal, el resultado puede ser maravilloso y podemos lograrlo, pero pasado mañana caerá. Sin embargo, si el proceso va bien, el resultado a lo mejor no se ve a la primera, pero vendrá. Creo en la velocidad tortuga, pausada, porque de otra manera desde abajo para arriba no es posible, aunque también con mi edad, también me gustaría ver los cambios llegar antes. Creo en la gente, en el potencial de la gente, creo en la participación de abajo para arriba y creo que desde la izquierda no somos suficientemente sexys ni seductores como para aquí contagiar a la gente para que empiecen o que nos voten masivamente pasado mañana. Mucha reflexión hace falta. También creo que para contagiar la revolución se hace bailando, no se hacen grandes discursos sofisticados con lenguaje fantástico y muchos libros. La revolución se hace bailando y bailando con la gente. Me sorprende que al menos hasta esta parte de la mesa sobre la pregunta de confluencia nadie se ha atrevido. Como yo lo tengo más fácil, no estoy en plenas negociaciones, yo me atrevo. Bueno, confluyen. También, si miramos el diccionario de la Real Academia, confluencia viene de la acción de confluir. Y confluir es dicho de dos o más ríos o corrientes de agua, dicho de dos o más caminos, dicho de ideas, circunstancias, propósitos, etc. para conseguir en un mismo fin. Confluencia también es el paraje donde confluyen los caminos, los ríos y otras corrientes de agua. Muy bonito, muy bonito. Pues, esto permite mucha diversidad. Confluir permite diversidad, permite corrientes de agua, permite no solamente los senderos ya hechos, sino otras corrientes que hacen senderos. Pues, yo amo la diversidad. Creo que nos enriquece muchísimo y no hay que tenerle miedo. La amo. Y rescato el último punto, que era conceder en un mismo fin. ¿Cuál es este mismo fin? Para la confluencia, para la izquierda. Para mí hay dos. No permitir que gobierne la derecha, llámese azul o naranja, ni en nuestro país, ni en nuestra ciudad. Dos. Lograr una mayoría cualificada, que permita gobernar como fuerza sólida, votada mayoritariamente, sin depender o depender en lo mínimo posible de otras fuerzas. Depender, pues, no será el caso, pero en lo mínimo posible. Sí. Y no tener que mirar en cada decisión hacia otros lados. En este mismo fin, creo que hay que marcarse cabeceras. Cabeceras, que no programa, porque el programa nos desune, pero cabeceras nos unen. Y para mí es muy fácil, porque creo que todo lo que nos une es tantísimo más que lo que nos separa. Y solamente lanzo palabras como humanidad, justicia, feminismo, sostenibilidad, etcétera, etcétera. Un largo, etcétera. Para mí hay diez mandamientos que nos unen y esto para mí es suficiente. A partir de ahí podemos afinar, cada uno por su cuenta o juntos. La confluencia para mí tiene que darse sin miedo, sin miedo a que nos quiten, que nos quiten votos, que nos quiten poder, etcétera. Se tiene que dar con mirada grande, que lo importante es a dónde queremos llegar. Y la marca y el formato de las primarias tienen que obedecer a esto, a dónde queremos llegar, no a otros intereses. También creo que tiene que haber pactos de no agresividad. No entiendo, realmente no entiendo cómo podemos liarnos más, cómo podemos agredir más a nuestros contrincantes de la izquierda que a los que tenemos enfrente. No lo voy a entender. Confluye, no se puede hacer a regañar dientes. Hay que hacerlo desde aquí. No como ejercicio electoral. Hay que mirar más allá del ejercicio electoral. Y por último, creo que si no lo hacemos, hay que volar, barrar el coste. Si no logramos confluir y si no logramos derrotar a esta derecha y barrerla del país, no solamente hemos perdido una gran oportunidad electoral, sino una gran oportunidad para transformar o bien el país o nuestra ciudad. Y tanto nuestra generación presente, dígase, nuestros hijos, como generaciones futuras, no nos lo tienen que perdonar. Pero lo más grave, mirando a nuestro propio espejo, yo no me lo podía perdonar fácilmente. dejar a esta banda de corruptos, ladrones y bandidos seguir gobernando tranquilamente. No. Basta ya. Gracias, Fernando. Bueno, pues hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí a todos vosotros. Yo, por mi parte, bueno, han ido saliendo ya muchas, muchas cosas. Tenía aquí una serie de ideas y reflexiones preparadas para compartir con vosotros. Me han ido surgiendo muchas más a lo largo de las exposiciones de los compañeros que iré un poco entreverando porque me han surgido, como digo, nuevas ideas que conectan con lo que traía, ¿no? Yo, en primer lugar, bueno, quería decir que, bueno, que se nos han invitado para reflexionar y debatir conjuntamente sobre las causas del declive que está claro que todos lo palpamos, ¿no?, actual de la izquierda y las posibilidades de su superación, ¿no? Desde nuestro punto de vista, la principal causa del declive de la izquierda es que ha olvidado su proyecto. Y el proyecto tradicional de la izquierda con el cual surge no era otro sino que crear una sociedad nueva. no es mejorar esta sociedad, no tratar de pulirla y arreglar, digamos, lo que pudiera fallar de ella, no crear los cimientos de una sociedad verdaderamente humana. Y en eso creo que estamos, hemos perdido el rumbo completamente, ¿no? Se da además la paradoja de que estamos viviendo, y se ha dicho aquí ya en la mesa, ¿no?, que estamos viviendo de la herencia de un régimen político que nació en 1789 de la Revolución Francesa de la mano de la burguesía, por y para la burguesía. Una burguesía que además ahora ya una clase social que no cree ya en su propio proyecto político y que lo utiliza, que le viene muy bien para tapar sus vergüenzas, sus apariencias, pero ya está. Sin embargo, parece ser, yo por lo que venimos observando prácticamente todos los días, que la izquierda sigue creyendo a pie juntilla en un proyecto político, en un régimen político que no fue el suyo, que cree que es válido, si se le proporciona un contenido social adecuado, que es un contenido social que es producto de una lucha de clases que han tenido lugar desde 1789 hasta hoy. Sin embargo, este régimen político que hemos llamado liberalismo, democracia, no es neutro. Nace unido a una concepción muy determinada de la persona humana, la persona entendida como individuo abstracto, como individuo aislado, es decir, que se le niegan los lazos sociales que nos unen a todos y que nos conforman como tales, como seres humanos, y además esta política y otra cosa que creo que se nos ha olvidado bastante, no está desligada de una determinada economía, nace inexplicablemente unida a ella. Es una sociedad, es una economía que a su vez es propia, de una forma de propiedad según la cual unos determinados medios que son fundamentales para la vida de todos, para la vida de la mayoría, para la vida del resto, pertenecen solamente a unos pocos. Ese sistema político es neutro, nace unido a esa determinada economía y en esto consistía y sigue consistiendo el poder real de los actores sociales, de la sociedad y para eso está el Estado, para mantener esa distribución desigual de los bienes que son fundamentales para la vida de todos, los bienes esenciales. y en esto al parecer creo que no hemos vuelto, por lo menos esta es nuestra opinión particular, no hemos vuelto todos muy conservadores, no mantenemos un sistema político que está vinculado a uno económico que en los aspectos esenciales, evidentemente ha habido cambios, sigue siendo exactamente el mismo que hace 5.000 años, cuando nacen las civilizaciones humanas, una sociedad en la que unos pocos deciden, digamos, con esa propiedad que es el poder real y no nos engañemos de estos, el destino del resto, de todos, parece que hemos dado por supuesto, puesto que pocas veces se habla del tema de la propiedad y sus recursos esenciales, hemos dado por sentado que esto no puede ser cambiado, no debe ser cambiado o simplemente de eso no se puede hablar, no. No vamos a negar que se han realizado avances pues desde entonces, desde 1789 de la revolución francesa, pero creo que tampoco debemos engañarnos, no son méritos que se van a atribuirles a la burguesía, no son méritos que deban ser atribuibles a ese propio sistema político, son aspiraciones que nos pertenecen a todos y tanto que seres humanos y como tales han sido reivindicadas en todas las sociedades humanas por determinados grupos, determinadas colectividades desde siempre. Ya, por ejemplo, por irnos lejos, Platón pues reivindicó en algunos aspectos la igualdad de la mujer, como igual al hombre, por ejemplo, intelectualmente. Ha habido otros muchos aspiraciones de igualdad, de vida comunitaria a lo largo de esto, pero son aspiraciones humanas que como tales se han ido desplegando y tomando conciencia de ellas a lo largo del tiempo y somos muy generosos en atribuirle a la burguesía determinadas conquistas desde nuestro punto de vista, ¿no? Otro punto, ¿no? Es que, por ejemplo, una sociedad democrática como la suiza dio el voto a la mujer en 1971, cosas que deberíamos plantearnos porque son así, ¿no? Sin embargo, pues la República Democrática de Azerbaiyán, además musulmana, pues se la concedió en 1918. Queda claro que las reglas llamadas reglas de juego democrática no se están utilizando como puros instrumentos ahora mismo, en los que ya prácticamente no se cree y si hacen falta regresiones se están haciendo y no solamente en España se están haciendo en todo el mundo y se están haciendo porque esas reglas políticas ya no le sirven y no le sirven porque la economía tampoco le está funcionando y, por tanto, nos vamos a encontrar con unas fuerzas políticas pues cada vez que se quitan más la careta que ya no sus formas de opresión política, entre comillas, ya no son tan modernas sino que van oliendo cada vez más arrancio, y pienso que en este sentido tampoco debemos engañarnos en otro punto que es muy común escuchar, pensamos que lo que está fallando es que los que están al frente del poder político, del poder económico no son suficientemente honrados, con un poco más de honradez podía bastar para que las cosas funcionaran y además que los únicos responsables del desastre que estamos viviendo son una serie de élites económico-financieras, bancarias-financieras aliadas con una casta política también reducida que es eso, la responsable de todos esos manejos y nos equivoca, perdón, nos olvidamos que esto no es así en el sentido de que todos aquellos que poseen un determinado nivel de recursos que es fundamental para la vida del resto ya forma parte del sistema y en este sentido voy a traer a colación un artículo de Richard Rich un articulista de Le Monde Diplomatis de hace unos meses en el que decía en un artículo publicado La clase sin riesgo refiriéndose a la situación en Estados Unidos decía que los detractores más vehementes del pequeño club encaramado a la cumbre a la cumbre social o sea a los más ricos a esos detractores más fuertes pertenecen a las clases sociales más próximas justamente a esa cúspide que son muchos claro la pirámide se va ensanchando las clases más próximas a los más de arriba pueden ser incluso los más críticos a los súper ricos y en este sentido he dado un dato que a mí me llama mucho la atención más de una tercera parte de los manifestantes que acudieron el 1 de mayo de 2012 al llamamiento del movimiento Ocupi Wall Street disponía de unos ingresos anuales superiores a los 100.000 dólares por tanto creo yo que no debo ser un genio se trata no se trata de cuatro sinvergüenza se trata de clases sociales amplias que están muy implicadas en la defensa de muchos y muchos entrelazados intereses y si no fuera así no existiría tanta resistencia al cambio como estamos observando si fueran cuatro sinvergüenza desde luego esto habría caído hace ya tiempo por lo tanto pienso yo que nos estamos lidiando y también sustentando creo me temo sin darnos cuenta con toda una clase social que no cree ya en su propio sistema cuando hace falta se guía con quien con quien sea con quien haga falta el caso está claro que todos tenemos muchas veces en mente el caso de Salvador Allende en Chile que explotó escrupulosamente las reglas del juego no se le puede acusar de pretender instaurar un régimen socialista por medio de una revolución lo machacaron machacaron todo el proceso a pesar de que era implicable y quien lo hizo quien lo hizo en este sentido también voy a dar a colación otro artículo de un historiador británico Mark Hurti que ha escrito un libro recientemente que pone de manifiesto que fue aparte de la CIA que ya conocemos todos la implicación en todo esto pone de relieve la implicación del gobierno británico y de los empresarios británicos con la sangrienta junta militar chilena que derrojó el régimen elegido democráticamente de Allende y el timismo que muestran es tal que todavía nos pone los pelos de punta no voy a leer toda la cita porque no me quiero extender demasiado pero vamos es de viene a decir que bueno que nuestros intereses económicos así con toda la vamos con toda la crudeza del mundo nuestros intereses económicos evidentemente están mucho mejor protegidos con la junta militar que bueno con lo que llaman ellos la caótica novia socialismo de Chile y dice el propio historiador todo se hizo en un contexto en el que los estates británicos conocían inequívocamente que la tortura continúa en Chile y que los nuevos líderes al parecer tienen tendencias cuasi fascistas y fijaos que decía ellos mismos concluían que una de las desventajas desventajas del éxito militar chileno iba a ser que se desconfiaría a partir de entonces de las vías democráticas para lograr un cambio social real profundo en Latinoamérica o sea que no creemos nosotros más lo que sus propias mentiras que cuando mismos nos lo están diciendo a pesar de sus propias confesiones seguimos confiando en sus propias reglas de juego tengo otros ejemplos más antiguos y modernos en los que no me quiero extender justamente el caso del apartheid hasta los 100.000 dejó de San Luis pagados por Inglaterra que vinieron a imponer aquí el exultismo en España Estados Unidos el modelo el paradigma del sistema democrático occidental ha impuesto más dictadura en todo el mundo en el país de todo el mundo que en ningún otro régimen de la historia y sin embargo bueno se puede decir que hay una de aquí surge entre otras cosas una gran paradoja ¿no? quien más ha negado justamente la existencia de formas sociales eternas que ha sido la izquierda es la que más firma como eterna precisamente las formas políticas nacidas en 1789 si decimos que todo cambia porque afirmamos que un determinado orden político es válido para siempre ¿no? y que resiste todos los cambios ¿no? podemos afirmar desde mi punto de vista que la izquierda por tanto hoy no tiene proyecto propio sino que ha tomado otro ajeno el de la burguesía porque su proyecto social no hace mucho era bien diferente el referente de transformación no era el individuo abstracto sino el trabajador y el trabajo mismo un trabajo y un trabajador que no podía ser cualquiera no aceptaba cualquier tipo de trabajo ¿no? había que reivindicar el trabajo libre y creador el trabajo que humaniza y creo que en eso debe ser la base de una nueva transformación social ineludible ese es el que debe ser nuestro propio proyecto político ¿no? y parece que hemos renunciado a él pienso que bueno entre otras cosas no estamos en un desafío únicamente neoliberal el sistema actual de la subordinación política a estas reglas económicas es algo del sistema democrático capitalista o capitalístico democrático como lo queramos llamar y convendría quiero yo no olvidarlo si no queremos caer desde mi punto de vista un populismo fácil que se ponga una venda al ojo ante los intereses reales de mucha gente los reales y con ello seguimos posponiendo nuestro proyecto que también creo que debe ser ¿no? el proyecto real de la izquierda la construcción de una sociedad nueva sin privilegio sin clase en la que no tenga que mendicarse por lo que es nuestro de verdad en tanto que ser humano ¿no? el trabajo que nos corresponde para construir un mundo que verdaderamente nos pertenezca no sé si me he pasado de tiempo tendría que más que contestar pero ya lo dejamos para el debate si vamos a ver lo primero disculpar porque en el cartel estaba anunciado que creo que ya venía Sebastián Pérez pero no ha tenido que acudir a otro a otro acto con motivo de del 14 de abril y entonces pues por eso no está aquí para empezar por algún lado intentando responder a las preguntas que se plantean como ya está dicho el concepto izquierda-derecha surge en la revolución francesa pero el debate en el que surge porque claro es dependiendo de la tribuna donde se sentaban en la tribuna pero lo que esconde esa formulación son varios debates la derecha lo que se sentaba en la derecha era lo que defendía la constitución de 1791 lo que se sentaba en la izquierda era lo que defendía en la declaración de derechos del hombre del ciudadano una y otra tenían diferencia pero el debate de fondo que estaba era la cuestión de la subsistencia en la revolución francesa la gente o la clase trabajadora urbana de Francia de París pasa porque el precio del pan ha imputado y entonces se plantea el debate de la subsistencia de que no solamente tenemos derecho a la vida sino derecho a la subsistencia derecho a comer y se plantea entonces uno de los defensores de ese derecho de la subsistencia los jacobinos que llegan cuando están en el gobierno a establecer un precio máximo del pan eso supone la intervención en la economía y la derecha son los defensores del libre comercio hace 220 y tantos años y hoy el debate sigue siendo el mismo el debate sigue siendo entre los defensores del libre mercado del capital y los defensores del derecho a la subsistencia solamente que ahora en vez de derecho a la subsistencia decimos techo, pan trabajo y dignidad pero es esencialmente lo mismo planteando esto obviamente las primeras las primeras preguntas quedan contestadas existe la izquierda existe ese debate existe la izquierda que se considera izquierda la defensa del derecho a la subsistencia o si lo queremos actualizar de hecho trabajo pan y dignidad es útil el concepto de izquierda está claro sobre eso si eso ahora comento una cosa pero quiero plantear una cuestión más título individual que de organización pero creo que debe ser una cuestión que debemos de plantearnos en el entorno a este debate si nosotros vemos la prensa y la propaganda de nuestro abuelo en los años 30 no se habla de izquierdas se habla de izquierdas en plural y creo que esa es una virtud que deberíamos de tener aquí hoy se han expuesto distintos planteamientos todos tienen un tronco común pero son distintos planteamientos existen izquierdas y deberíamos utilizar ese concepto izquierdas porque existen distintas con matices con elementos que en los que podemos discrepar que podemos tener distintas percepciones y creo que es mejor además fijaros que en el lenguaje ha quedado en el lenguaje ha quedado un cierto ser de influencia adentro cuando hablamos en abstracto como hoy hablamos de la izquierda pero cuando decimos yo soy de izquierdas lo decimos en plural en lo concreto hablamos del plural y yo creo que debería ser un debate que también deberíamos tener en cuenta porque si no al final se genera otra cuestión que a otro debate de la izquierda que es el debate de la unidad y nos obsesionamos con la unidad porque en verdad no estamos pensando en la unidad estamos pensando en la uniformidad estamos pensando en que todos tenemos que pensar igual cuando es imposible precisamente porque la izquierda se basa en la esperanza la derecha en el miedo el miedo a perder la situación que existe lo que hay por eso es algo difícil pero nosotros que pensamos en la esperanza que tenemos la esperanza tenemos cada uno de nosotros una esperanza distinta por eso no puede haber una uniformidad unión sí eso que ahora comentaré confluente pero respetando la pluralidad que cada uno de nosotros tanto personalmente como en formato de colectivo de las organizaciones hemos abandonado la palabra pueblo clase obrera lucha de clase ya no son útiles la semántica es muy importante si una palabra existe es porque significa algo si se crea otra palabra es porque tiene que haber algún matiz por lo tanto ya no significa algo y si estamos hablando de eso pues bueno podemos debatir si existe la clase obrera o no yo que soy profesor yo me considero clase obrera si no entra un salario en mi casa no comemos eso es la base de la clase obrera esa es la clase no y de hecho lo que sí existe hoy día es una pluralidad de clase obrera claro existe la clase obrera clásica los pan vecinos de nuestra provincia la gente de un monte mayor de una nueva cartella existe una clase obrera precarizada el sector de la limpieza el sector de la operaria y existe una clase obrera del sector terciario que tenemos derechos pero es que si no nos levantamos no vamos a trabajar ninguno comemos este es el elemento en común y por tanto ese elemento en común es tan común como cuando hace un siglo lo que existían eran otras realidades de la clase trabajadora porque nunca ha sido la clase trabajadora única si estamos pensando en el trabajador de casco y mono de muchas hojillas de hace 40 años es que eso no ha existido nunca o ha existido una parte eso claro que hoy día una minoría pero es que el elemento fundamental no es ese no es si tenemos callos en las manos o no es si tenemos un mono y un casco si no trabajamos comemos ese es el elemento y por lo tanto hablar de clase trabajadora claro que tiene con clase obrera claro que hay que hay que hablar porque si no se utiliza la palabra desaparece si algo no se habla igual que cuando algo no sale en la tele no existe si de algo no se habla no existe que el agente obviamente no está en el bar hablando de clase pero nosotros tenemos que utilizar esa palabra tenemos que utilizarla entre nosotros pero también y y y y y y y y la lucha de clase existe claro que existe como la gravedad nosotros cogemos la biblia y en la biblia está la lucha de clase cuando coge la maría visita a su prima Isabel y le dice a la cidad de la décima acuerdo de la de la clase encumbra a los humildes y destrona a los poderosos eso la lucha de clase claro que la lucha de clase se está planteando que hay una tradición de un modo y otro claro y en estos hoteles también está la lucha de clase señalaba así no pero nosotros decía igual que siempre que tiramos abajo se cae aunque antes de el minuto no se le llama así travedad pero si es bien más más cuestiones porque además esta pérdida esta retirada del inferno es parte de la batalla de la derrota cultural que ha tenido a la izquierda es parte de la derrota la clase obrera no existe claro nosotros no lo traemos nosotros no lo traemos más cuestiones el tema de los medios de producción pues vamos a ver si queremos garantizar de derechos de la subsistencia tendrá que haber algunos elementos que estén garantizados si a lo mejor hay el Estado que tiene que controlar o no el Estado a lo mejor de forma colectiva como otro tipo de organización de forma tendrá que hacerse pero la cuestión está en garantizar la subsistencia otra cuestión existen hoy partidos de izquierda son útiles que partidos yo creo que aquí en el debate que hemos tenido está claro que hay partidos que se escelaran de izquierda por lo tanto existir existe podemos tener como digo lo del principio matices distintas interpretaciones son útiles yo planteo yo como ha dicho antes me parece que era Paco contesto con una pregunta ¿o imagináis una España un mundo sin partido y sin organización de izquierda? ¿o imagináis? ¿cómo sería? ahí está la respuesta otra cuestión la línea ¿qué partidos son hoy en el caso de España yo creo que lo tenemos muy claro todos aquellos partidos que están en contra de lo que fue la reforma del artículo 135 ahí está la divisoria quien está en contra de la reforma del artículo 135 es la izquierda quien no lo está quien la apoyó obviamente no es la izquierda ahora en el otro lado todo el mundo es tampoco igual no es lo mismo alguien que defienda la división azul que alguien que no lo hace creo que voy a intentar seguir avanzando ¿qué hacemos con las instituciones? mientras tanto bueno defender el derecho a la subsistencia como mínimo eso como mínimo eso intentar garantizar que la gente tenga para comer el problema está y partiendo de una cuestión Lenin en el libro del Estado de la Revolución cita Engels con una frase que es algo así como que el sufragio universal no es sino el indicador del nivel de conciencia estamos en un país que hace 10 años en 2008 hubo una elección en esas elecciones del partido de ámbito nacional partido de ámbito nacional claramente de izquierda situado en esa legislatura todavía no se había votado cuando se hizo en esa legislatura había un partido de la izquierda unida una coalición que tenía dos diputados hoy día en esa divisoria hay 71 pero eso que nos está indicando en estos años había un salto parece ser por lo menos el índice no está diciendo eso ahora también existió un problema y es que no creamos poder popular nos quedamos a estar en la representación nos quedamos y el que esté libre de este caso que se tire la primera piedra nos quedamos vale nos quedamos en esas cuestiones y nos encontramos con una cuestión en marzo del 2014 dos millones de personas ocupan Madrid llegan dos meses después a la europea y había una desmovilización tremenda porque toda la izquierda social se ha puesto a mirar la solución electoral sin preocuparse de la movilización social y sin generar un 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 por ir terminando la confluencia la confluencia como objetivo no yo creo que la pregunta está mal formular la confluencia como objetivo no el objetivo transformar la sociedad la confluencia como método como forma en la que tenemos para alcanzar ese objetivo pero volvemos a lo mismo fijaros que esa pregunta va a seguir de que hacemos la institución cuando se nos pasan las preguntas porque siempre tenemos la confluencia pensándola en lo institucional pero tenemos que plantearnos de que forma construimos poder popular construimos unidad popular no solamente ver si en las municipales vamos a ir juntos vamos a ir separados o si en las generales vamos a ir de tal forma o si nos vamos a llamar de tal o nos vamos a llamar de cual es que el problema está en que la confluencia tiene que dar la confluencia social existe un mínimo existe o no o no hay confluencia en multitud de movimientos existen en Córdoba donde está gente de distintas organizaciones voy a ir terminando lo que pasa es que esa confluencia se tiene que crear desde el respecto a esa pluralidad y hay una pregunta que dice ¿debe la ciudadanía organizada y no organizada mirar hacia la izquierda? yo creo que aquí la pregunta es al revés ¿qué tenemos que hacer hacia la izquierda para mirar a la gente? para mirar lo cotidiano para mirar la cuestión porque claro nos ponemos a participar tenemos mucha militancia en las distintas organizaciones participamos en una serie de movimientos sociales que hay mucho en nuestra ciudad hay mucho en España pero que al final somos como se ha dicho una especie de élite organizada y demás pero los vecinos que están en el bar o que están en la escalera o demás a eso es a lo que hay que llegar pero eso no es lo que nos van a mirar a nosotros es que tenemos que volverla digamos darle la vuelta a la tortilla el planteamiento es ¿qué tenemos que hacer nosotros para mirar? implicarnos mezclarnos en esta cuestión y lo dejo por ahora gracias Miguel bueno hemos escuchado y ha sido muy interesante agradezco la brevedad y disculpad la intervención hemos escuchado desde distintas posiciones un poco de su funcionamiento ahora vamos a escuchar otro posicionamiento desde por vuestra parte yo voy a ir tomando nota vamos a hacer una primera intervención de vosotros y si queréis dirigirme una pregunta la podéis hacer también si no por luego ya haremos una otra rompa por aquí pero vamos a ahorrar si me vais levantando la mano yo os anoto y os voy dando la palabra vamos a ir podéis ir levantando la mano cuando queráis yo voy a ir dando ya la palabra para aprovechar el tiempo bueno yo cuando Carola decía que me guía del planeta me quería que era alguien a decir la destrucción del planeta debido a la fase de recursos me quería que iba a hablar a alguien de esa dimensión que yo creo que ha faltado el capitalismo daba a destruir el planeta en su desarrollo económico eso es una cosa que yo veo que ha faltado luego me acuerdo yo que era otra dimensión que falta ahora y que no me ha tocado mucho era cuando se surge la primera internacional y luego no la destruye en 1964 luego la segunda luego la tercera y además me acuerdo los proletarios la dimensión si el capitalismo se ha ido a globalizarse cuando alguien va a comprar a primar una camiseta que le cuesta siete euros es que explotan explotando en más grande a una mujer normalmente una mujer o un niño inclusive entonces yo creo que la solución de la transformación social en este país la que sea que tenga una cierta profundidad como no sea global o sea que la dimensión global el movimiento obrero ha perdido la dimensión global y cualquier solución de transformación social profunda necesita una respuesta global por lo menos europea pero yo creo global y además sin olvidarnos porque claro la primera y la segunda la tercera internacional se olvidaban de África se olvidaban de Asia se olvidaban pero lo que quiero decir que eso tampoco lo habéis tocado yo creo que la solución de cualquier transformación social tiene que ser global y la cultura ecológica tampoco lo habéis tocado y yo creo que lo clave es la participación lo clave es que la gente se sienta participada de los proyectos sin participación la gente no tiene empatía con los proyectos y yo creo que la gente está bien en la pregunta sí y luego de tantas preguntas como me he encabezado y lo he contestado me surge una que lo he dicho muy simple pero para mí es muy importante había hablado de la izquierda ahora la izquierda a nivel organizativo y yo me planteo que todas esas organizaciones de la izquierda están formadas por individuos de izquierda sino a la izquierda lo va a traer en nuestra organización entonces yo la pregunta siempre que me encanta ¿qué es ser de izquierda? porque eso también lo digo con el cómo llegar a la gente cómo hacerse atractiva cómo influir en el entorno una cosa es lo que se dice con el lenguaje que se dice sea más sencillo sea más educado sea más estratégico y otra cosa es el tiempo que se da y yo creo que llega mucho más a la gente de nuestro entorno el comportamiento de las personas de izquierda que lo que se diga y lo disfruta eso por una parte y por otra parte me estaba planteando a nivel ya estructural de nuestra tienda en su cuento de que en un momento dado a la izquierda tomada por el ojo o en un programa donde se sostiene eso que llega un momento a gobernar estaría en condiciones en el momento actual cualquier grupo que quieran de ofertar a la gente cosas básicas como creo que he puesto a punto de cosas que son más que son muchas como es una calidad para todos una educación sin convenios ni cosas de esas sino que está igual para evitar las desigualdades del derecho a la vivienda de derecho a la alimentación de la ecografía protección del medioambiente control de la banda si no de la nacionalización control de los salarios que no haya un espacio calvísimo entre uno y otro eliminación de los diarios y ahí entonces ese tipo de cosas la gente la gente el pueblo si que la entendemos eso es una cosa que no está de todo hay algún grupo de izquierda que pueda en el momento de actuar sabiendo en el sistema que estamos que garantice eso yo soy José José Lara yo pertenezco a Unificación Comunitar de España y estamos trabajando en dos puntos muy concretos de nuestro país hay uno en el tema del blindaje constitucional de las pensiones que es la MED en el que adjudina a 250 organizaciones en torno a un solo objetivo que es militar las cuestiones en la constitución y si hemos conseguido ese grado de unidad es porque solamente tocamos un punto nada más no queremos entrar en cómo ni en cuándo ni de dónde saca los recursos para este tema y luego también estamos trabajando con el movimiento social y político reporte cero que el principal objetivo es redistribuir la riqueza porque partimos de que se debe de redistribuir la riqueza para garantizar gran parte de lo que se ha puesto en común el hecho de que de entrada nadie esté por debajo del milenio pero que tampoco nadie esté por encima del 10 mil esa es la forma de redistribuir la riqueza y luego para me voy a preparar una de las preguntas porque no sabía exactamente la pregunta lo que tengo es la invitación del neto y el cartel que recibí y es que concretamente en la izquierda lo que tenemos que hacer es trabajar por unir al 90% de la población trabajar con una política de frente amplio de unidad en torno a los problemas fundamentales que tiene nuestro pueblo y centrarse en temas que lo hace que lo que hace es dividir al pueblo en el sí e incluso a veces enfrentarlo ya que no hay que centrarse en ese tipo de cuestiones por ejemplo la izquierda ha de tener una posición firme ante la cuestión de defender la unidad del pueblo trabajador de todas las regiones nacionalidades de España y de cruzar los proyectos que dividen y enfrentan como ha sido y es un demón en Cataluña la izquierda tenemos que defender la unidad obrera y eso implica defender la unidad del pueblo trabajador en toda España y no ponerse de lado o conciliar de quienes nos quieren dividir y poner fronteras entre madrileño catalán etc. una unidad diversa una unidad plural libre pero unidad firme Marx dijo proletarios del mundo unidos no divididos entonces debemos trabajar por unirnos en turno a los problemas que tenemos la inmensa mayoría y que además tienen detrás a los que de verdad nos saquean me refiero por ejemplo a la lucha por el milagre constitucional de las pensiones como y su actividad frente a los grandes fondos de inversión del FMI Internacional que quieren quedarse con nuestro sistema constitucional de pensiones entonces esta lucha nos une a todo en torno a lo principal blindaje de las pensiones para que eso que es nuestro no se lo va a poder el FMI entonces no vamos meternos en si somos religiosos o no si tiene que haber televisión en la televisión porque esto divide a la gente y hace que perdamos el apoyo en causas que aparecen excelentes son radicales pero que realmente no cuestionan a los verdaderos poderes es la opinión que es el tema de la izquierda ¿Alguna cuestión más sobre el rumbo de la izquierda? ¿Alguna? Bueno pero una habéis decidido casi todos en la visión de hablar del enfrentamiento a la calle a los barrios yo considero me surge la idea de quién es la gente de la calle porque ese mismo concepto que estamos usando tanto elimina en principio la idea de clase social es simplemente la gente de la calle ¿dónde acaba la gente de la calle es que vale estamos hablando y además escuchamos a la gente de los barrios lo que están diciendo es que votemos ciudadanos entonces ellos lo escuchamos porque por un lado decimos ellos son los que nos enseñan pero realmente la mayoría de los que viven en los barrios no está votando ni siquiera ni siquiera entonces ¿cómo se soluciona eso? porque estamos diciendo que nosotros no podemos ser una élite yo ya veo una otra élite que no sé cómo la podéis plantear luego también me da mucho la sensación de que estamos hablando de que precisamente de cosas que no deben pasar pero no veo un planteamiento de que la sociedad que queremos es esta porque estamos hablando de que queremos una vida digna ¿qué es una vida digna? tener un salario mejor cuando el mismo concepto de salario ha estado cuestionado históricamente por parte de la izquierda como que es propiamente una importación del hombre por el hombre o del hombre por el izquierdo o del hombre por el izquierdo en ese por ejemplo cuando estaba por ejemplo estaba comentando de que es mucho contrario es el concepto o de mucha no digo esta frase como otras muchas siempre es como una fuerza reactiva pero no creativa no se está hablando de una fuerza creativa sino reactiva en ese sentido yo creo que la izquierda necesita un lenguaje propio que realmente hable de una sociedad que quiere crear luego también se ha hablado de la intervención en la economía pero por ejemplo el clinexianismo también interviene de la economía estamos hablando de planificación o solamente intervención y bueno en ese sentido cuando estamos hablando de esto de la mitad de la subsistencia de la dignidad creo que tendríamos que definir realmente lo que se quiere para todos porque estamos hablando de por ejemplo de las pensiones de la defensa de las pensiones estamos hablando de los desahucios pero estamos hablando de igualdad realmente queremos igualdad igualdad en el sentido de igualdad de recursos no estoy hablando de otra igualdad queremos igualdad de recursos podemos conseguir igualdad de recursos en este sistema la verdad es que a lo largo de las intervenciones de algunas personas que están en la mesa me han sorprendido gratamente en otras ocasiones me han sorprendido no gratamente así que yo quiero hacer simplemente dos pequeñas preguntas a raíz de los enfados que he tenido recientemente con algunos de los partidos políticos que están en la mesa uno de ellos ha actualmente visitado a España el heredero saudí y ha contratado con España la fabricación de dos baratas por la bantia donde ya se van a construir de los armarios de Cali y uno de los partidos políticos que está en la mesa su representante era el cariño de Cali que antes puso la venta de esas baratas a la clase de empleo o sea que prefirió que pareció una balanza y prefirió el empleo en la valle de Cali a la matanza y a la masacre del proyemení eso sería la primera reflexión y la segunda otro enfado que también tengo recientemente ayer es la unanimidad con el enfadamiento andaluz así con todos los partidos escritos detrás de la mesa pero aquí también votaron a favor de la reforma de la ley de la mesa de urbanismo en la que se regulariza casi la totalidad de las parcelaciones ilegales desde la Administración Ecologista en Córdoba sabemos que principalmente el sector en la medioambiental que históricamente han tenido el seminio municipal de Córdoba ha sido principalmente de las parcelaciones ilegales luego el discurso medioambiental no puede ser cumplido en la decoración sino que también puede tener que gastar sus últimas consecuencias y en ese caso pues claramente se ha apostado por los partidos que están en la mesa por perjudicar el medioambiente para favorecer la propiedad en este caso incluso la propiedad ilegal una intervención más una reflexión más antes de pasar a si os parece vamos a hacer un si queréis contestar y luego hacemos ya un cierre o como vamos a hacemos una juntos ya empezamos otra vez por el mismo modo vale si os parece vale hay que haber incluso más breve si para el minuto no básicamente yo me quedo con breve en esa línea con una cuestión de las intervenciones con otros compañeros y es la cuestión del proceso en sí de la participación que evidentemente es una de las claves para poder construir esa vida digna esa vida digna que es el objetivo que no significa otra cosa que garantizar derechos a un trabajo digno a la sanidad pública a la educación pública a poder tener pues una vivienda digna y bueno en definitiva tener una situación en la que podamos sentir vivir en una sociedad de iguales en una sociedad de personas libres evidente evidente que en ese tránsito a esa sociedad socialista pues vamos a tener que transar transar con una serie de de medios de trabajo que no nos van ideológicamente no son tan coherentes con esa sociedad nueva socialista que aspiramos en un futuro ¿no? por lo menos algunas organizaciones no digo que seamos así todas pero en ese camino si no somos capaces de atraer a la gente trabajadora o a la clase trabajadora o a los sectores populares evidentemente un discurso de clase si no sabemos atraer a esa clase trabajadora de lo que a la gente le importa y a la gente lo que le importa es esos derechos esas necesidades más básicas y a partir de ahí lo que tenemos que ver decimos no, claro claro que tenemos que escuchar a la gente pero escuchar a la gente a partir de cuáles son sus prioridades concretas en torno a sus necesidades más básicas para poder construir acompañar a la gente en su proceso de toma de conciencia de clase para aspirar a ese cambio de sociedad y había una serie de... ah sí bueno evidentemente lo que comentaba de intervención en la economía o planificación en la economía evidentemente por nuestra parte apostamos por la planificación y todo eso será un proceso igualdad de recursos en este sistema por supuesto que no es posible en tanto que haya unos medios de producción una grande empresa que controle los grandes poderes económicos la energía el gas la electricidad la banca pues no podrá haber igualdad de recursos porque no lo van a permitir y no van a apostar por esa por esa igualdad y y por último me quedo con también con la clave además de la clave ecologista y la clave internacionalista porque sin duda eh es una una ventaja que la la élite económica y política pues nos llevan de nos llevan de ventaja y si no somos capaces de construir una alternativa eh europea o internacional al proyecto no liberal pues solos y ejemplos tenemos históricos y en distintas épocas eh no 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 podremos de cómo muchos procesos históricos se han ido abajo entre otras cosas por la falta de solidaridad o de cooperación internacional hablamos de por lo menos algunas organizaciones de que no estamos de acuerdo con el modelo de la Unión Europea con el modelo del euro que tenemos que caminar hacia un país que sea soberano para poder eh gobernar sobre sus medios económicos eh poder garantizar esos derechos esa vida digna eh pero es verdad que no nos basta y para eso tenemos que construir alternativas y alianzas de países eh y una y una alianza impositiva no nos podemos quedar únicamente en la denuncia del FMI del Banco Mundial o de la Unión Europea o de esas entidades internacionales que son las que al final impiden que podamos garantizar nuestros derechos bueno yo en principio quería pedir disculpas porque en diez minutos es muy difícil para un pensamiento completo entonces claro poner el acento en unos sitios y y por otra parte decirte que la frase yo la entiendo en que camina justo el contrario creando una realidad distinta no en cuanto a una realidad remunerativa dicho esto voy a intentar hacer una exposición en plan positivo porque parece aquí que no estamos sustituyendo entonces yo creo que la izquierda hay dos elementos yo creo que una parte es la parte del diagnóstico es decir la izquierda hace una una visión un análisis de la realidad y no es lo mismo el análisis de la realidad del siglo XIX que del siglo XXI entonces ¿qué ha pasado con la izquierda? pues que lógicamente ese análisis se ha ido completando y como se ha ido completando las respuestas se han ido también completando por eso ha surgido el movimiento ecologista ha surgido el movimiento feminista ha surgido movimientos que no se han hablado aquí que del análisis psicosocial que que plantean que bueno que que la construcción del hombre es decir el pasar del yo a nosotros es un elemento fundamental el tercer social y que por tanto el capitalismo crea un modelo de hombre que es muy difícil que construya una sociedad distinta porque está inmerso en una realidad si queráis decir no no completamente humana ¿no? o de lo que debería de hacer entonces quiero decir que la izquierda ha evolucionado en su análisis y ha evolucionado en por tanto en sus propuestas ideológicas en sus grandes propuestas ideológicas ¿dónde está desde mi punto de vista el problema? el problema si es histórico yo voy a relatar un poquitín que todos lo sabemos lo que pasa en la primera internacional hay un diagnóstico de la izquierda no tan completo como el de hoy porque no estaba la pata ecológica muy importante ni estaba la parte feminista con tanta fuerza y hay un proyecto de sociedad nueva también casi compartido ¿dónde empieza la diferencia? en la estrategia de cómo llegar a esto y en esa estrategia se divide la izquierda los que en el momento se plantean que son el socialismo científico y que dicen que esto va a llegar y la parte anarquista que plantea pues bueno ir generando colectivos formas de vida congestionadas y tal y ahí se divide la izquierda ¿y qué nos pasa hoy? pues que seguimos a empertiñar en dividirnos en la estrategia y entonces cada uno considera que su estrategia es la que dará el resultado definitivo a a conseguir ese horizonte de esa sociedad nueva que todos pretendemos y desde mi punto de vista yo creo sin ahora decantarme por una estrategia a otra lo que sí creo es que la la evolución de los movimientos pedagógicos y de los movimientos educativos si nos han enseñado en que tenemos que darle mucha importancia en eso estoy totalmente de acuerdo con Carola a los procesos incidir en los procesos y no tanto hacer proselitismo de que la gente se adhiera como fan de un equipo de fútbol como hooligan a nuestra estrategia concreta sino que tengan capacidad de hacer diagnóstico y de tener horizonte de que sociedad nueva quieran y de posibilitarle instrumentos para que en la realidad de hoy porque no podemos todos dejarnos al futuro en la realidad actual sean capaces de vivir esa sociedad nueva a la que se aspira sean crear crear nuevas organizaciones nuevas formas de vivir para eso y esas organizaciones no son los partidos los partidos pueden ser instrumentos para otras cosas para tomar el poder para otras cosas esos instrumentos de esa sociedad nueva que se crea es donde yo creo que incidimos poco y estamos siempre discutiendo la estrategia diferenciándonos en la estrategia por ejemplo voy a decir muchas veces incluso eso nos lleva a diferenciarnos porque planteamos que el contrario tiene una intención no tan radical como la nuestra porque luego en los hechos cuando nos vamos a los hechos ni los que son más radicales ni los que son menos construyen una realidad política distinta porque además el sistema no se lo permite entonces muchos ya 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 pero cuando llega al sitio concreto él acaba de poner un ejemplo y tiene que optar un trabajo y el trabajo que lo da porque es que estamos en ese sistema no es un problema de Kitchin es un problema de este sistema tan diabólico que te hace tener que elegir pero que si nosotros dos hubiéramos estado allí también hubiéramos dudado que tenemos que elegir quiero decir y no es defender a Kitchin o a otras decisiones quiero decir que que lo que tenemos es que ayudar desde todos los instrumentos y desde esta pluralidad a que generar procesos donde no generemos hooligans de ningún grupo sino que generemos realmente gente con capacidad de análisis y con capacidad de construir nuevas estructuras que nos permitan llegar a ese horizonte de la sociedad bueno con respecto a lo que se ha venido hablando y demás bueno así hay algo que queda claro que es que el capitalismo sigue avanzando y se va adaptando a las nuevas situaciones que se dan y la izquierda no pueden quedarse atrás no pueden no dar respuesta a la cantidad de injusticias que están ocurriendo ¿no? sí que considero interesante que miremos al pasado para poder saber en el presente bueno identificar errores identificar aciertos e incorporarlos es verdad que a la izquierda siempre se habla siempre de las derrotas de la izquierda como algo que debería menoscabar nuestras ganas o nuestra ilusión de seguir avanzando cuando es todo lo contrario y una de las cosas y una de las cosas buenas que creo que hay que decir de los movimientos de izquierda y que es precisamente esa resiliencia esa capacidad de continuar en la lucha de continuar hacia adelante a pesar de de las derrotas puntuales mayores o menores que puede sufrir ¿no? es verdad que a día de hoy en la clase si podemos hablar de clase trabajadora es una clase heterogénea ¿no? que efectivamente tiene que incorporar y desde ese acompañamiento desde esa solidaridad y desde ese aprender de unas luchas de otras ¿no? dentro de de la misma clase el tema del ecologismo que sí un poco lo mencioné por encima antes de la intervención o incluso hay luchas que se dan la mano y el ecofeminismo es una de de esas corrientes que están por ahí ¿no? es decir que si es fácil encontrar puntos en común o desde el sindicalismo o de distintas luchas puntos que convergen y que además se pueden retroalimentar entre ellos y bueno y ser capaces de crear algo mayor ¿no? que sea ese movimiento que desborde todas las instituciones que nos tienen a todas y a todos maniatados ¿no? y también la incorporación de cuestiones raciales de género ¿no? porque es verdad que muchas veces cuando se habla de de izquierda más antigua ¿no? siempre es verdad que se identifica el hombre blanco obrero en la fábrica y demás ese ese concepto ahora mismo pues como que no termina de calar porque ya no solamente porque estéticamente la gente no se identifica con él ¿no? sino porque es que vive en una sociedad cada vez más multiracial más multicultural y más plural en ese sentido ¿no? y la izquierda tiene que darle respuesta a ese a ese tipo de de realidad que estamos viviendo ¿no? es verdad que por ejemplo bueno las instituciones y las propias ideologías crean contradicciones Kichi cayó en una contradicción en ese sentido ¿no? porque es difícil por un lado dar respuesta al hecho de bueno tienes que elegir entre echar a la calle a gente que está comiendo ¿no? de un de un negocio que vamos que básicamente se dedica a lo que comentaban ¿no? al tema de de vamos de matar a otras personas básicamente o sea obviamente tú no tú caes en esa contradicción y y eso no es decir no puedes decir esto coja el tema por donde lo coja siempre pincha ¿no? ¿cuál es cuál sería la solución perfecta ser capaz de generar esas alternativas que haga que exista una transición por así decirlo y entre lo que sería o bueno es que no hay una solución perfecta ¿no? son contradicciones que del propio sistema contra las que tienes que intentar solucionar pero eso pero es con ese movimiento social y con esa denuncia y poniendo en entredicho y en relieve ese tipo de contradicciones ¿cómo puedes terminar eliminándolas por completo? y esa es la sociedad a la que entiendo que aspiramos todas y todos ¿no? yo entiendo que la igualdad de recursos no puede no ir de la mano de la igualdad social es decir no puedes tener una cosa sin tener la otra cuando cuando es decir ¿cómo vas a hacer una distribución de los recursos? eso sí para empezar tenemos contradicciones en la propia sociedad de quién se merece esto quién se merece lo otro porque además ideología neoliberal pone una línea muy clara entre gente exitosa y gente perdedora ¿no? y de hecho muchas veces eso lleva a la gente a caer en situaciones y de hecho las depresiones se están disparando de forma y van a seguir la ansiedad son problemas de nuestro tiempo precisamente por esto ¿no? porque el capitalismo ha entrado en crisis y eso lleva a la gente a situaciones desesperadas eso pero eso también tiene otras formas hay otra forma de darle la vuelta a eso ¿no? que es en los momentos de crisis las costuras del sistema se pueden resquebrajar y ahí puede estar la derecha aprovecharla y dar dar lugar a cosas como Amanecer Dorado el auge del neofascismo o este tipo de cuestiones o la izquierda puede rearmarse puede formar ese frente plural que consiga hacerse con la hegemonía y con la batalla con la batalla real que supone bueno esa ganar en ese sentido a todos los niveles no solamente con palabras sino con hechos porque esa es otra de las cosas que a día de hoy en una sociedad que está cada vez más individualizada no tenemos y antes sí el hecho de la conciencia social muchas veces se crea interviniente en los propios movimientos sociales no se puede no se puede crear mucha conciencia cuando estás lo típico en el sofá de tu casa tienes que salir a la calle tienes que hablar con la gente y tienes que estar ahí es verdad que la batalla de los conceptos la perdió la izquierda hace tiempo y por eso cabía preguntarse si es que hay que redefinir los conceptos o hay que reapropiarse otra vez de ellos porque claro cuando si vamos a los barrios y los barrios votan a ciudadanos lo que hay que hacer es una crítica que tenemos que hacernos la izquierda porque hemos fallado en la comunicación y porque esa clase es nuestra clase formamos parte de lo mismo y bueno y por eso habla también de esa tecla comunicativa que hay algo que está fallando pero la crítica no va hacia los barrios la crítica es como en que estamos fallando que no somos capaces de llegar a esa gente porque al fin y al cabo habría que ir a preguntarle por qué les seduce ciudadanos es lo que no tenemos o qué es lo que cómo podemos llegar allí para Pepe por supuesto si queremos transformar necesitamos respuestas globales necesitamos un enfoque holístico y por supuesto como la madre tierra nada sin ella no estamos ni somos ni seremos así que te doy toda la razón en cuanto al comportamiento o los comportamientos de izquierdas si la coherencia es una gran palabra pero llevarla a cabo en la vida diaria es muy complicado y creo que crear estos pequeños espacios alrededor nuestro espacios de coherencia de comportamiento de coherencia así que es muy importante en la vida el unir al 90% pues sí es el gran sueño ¿cómo lo hacemos? pues yo no tengo receta yo no he venido con receta lo que sí sé que algunos por ahí se están frotando las manos enormemente cuando nos ven así de fragmentados de sonidos y sin sin confluir ni en lo más básico de lo básico algunos se están frotando las manos porque es mejor para para ellos el único punto donde no estoy de acuerdo en lo que tú planteas es no nos entretengamos con si salen temas de iglesia y misa y religión etc en los medios dices que nos debemos debemos focalizar a los grandes poderes yo considero la jerarquía de la iglesia un gran poder y en nuestra ciudad tiene 450 bienes inmuebles creo que no sé si nuestro ayuntamiento tiene más en cuanto a metros cuadrados en cuanto a valor económico pero es un gran poder en esta ciudad y nuestra sociedad y tan poderoso como algunos alguna parte del sector económico en cuanto a la intervención en la economía pues si yo estoy a favor de la intervención una intervención contundente y fiscalizadora y reguladora pero buscando un mix entre entre planificado y la economía libre de mercado en cuanto a nuestras contradicciones Juan pues obviamente estamos llenos de contradicciones y a mí y a mí estas decisiones que tú mencionas como donde tú te has sentido no identificado con decisiones de la izquierda pero de toda la razón son inaceptables los tres ejemplos que has puesto son inaceptables lo único que puedo decir en su defensa es yo lo digo comúnmente desde aquí en el sillón de que gobierna y toma las decisiones creo que tomar las decisiones no es tan fácil como la postura aquí y en cuanto a ser creativos pues sí yo creo que tenemos que saber que queremos construir yo personalmente quiero construir una sociedad humana inclusiva integradora justa sostenible y ecológica feminista laica habitable y rica en cultura educadora una sociedad con memoria y una sociedad donde la economía trabaja para la gente y al servicio de la gente y una ciudad viva y con futuro y como ya no tenemos tiempo pues yo os quería al final leer unas palabras de Mario Andrade pero os lo puedo mandar por correo electrónico mi alma tiene prisa pues buscarlo en internet buscarlo en internet voy a leer solamente cuatro líneas al principio y cuatro en medio pero es una preciosidad y me identifico totalmente totalmente con ello mi alma tiene prisa el valioso tiempo de los maduros conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante que el que viví hasta ahora luego cuenta que se siente como aquel chico que como golosinas y que eran menos y menos golosinas quiero la esencia mi alma tiene prisa sin muchas golosinas en el paquete quiero vivir al lado de gente humana muy humana que sepa ríe de sus errores que no se evanesca con sus triunfos que no se considere electa antes de ahora que no huya de sus responsabilidades que defienda la dignidad humana y que desea tan solo andar de lado de la verdad y de la honradez lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas gente a quien los golpes duros de la vida le enseñó a crecer con toques suaves en el alma me identifico muchísimo con ello bueno yo quería comentar un aspecto querría comentar muchos aspectos pero no vamos a tener tiempo de tocar todos estos palos que están saliendo se ha hablado de una mucho aquí de llegar a la gente de conectar con sus necesidades con sus sensibilidades y a los barrios de hablar se ha hablado incluso de elitismo y pienso que sí que ha habido elitismo pero no en el sentido que se ha dicho yo lo que he percibido aquí es una permanente minusvaloración de la gente de que se ha hablado de la gente de sus necesidades básicas de darle de comer de darle un pecho de ir a lo mínimo de asegurar unas pensiones pero bueno ¿de quién son los recursos? me pregunto yo ¿quién trabaja? ¿todo eso no es nuestro? ¿o es que estamos dispuestos a darle a darle las migajas de lo que se produce que es inmenso en esta sociedad con las tecnologías que hemos desarrollado entre todos con nuestro trabajo humano? pues yo no veo más que hablar de garantizar la subsistencia de llegar a unos alacos dignos de un trabajo se ha hablado digno pero ¿qué se entiende por trabajo digno? ¿seguir trabajando para otros por un salario? ¿o lo que queremos es una justicia en la que el trabajo nos pertenezca y decidamos para qué queremos trabajar en última instancia? es que veo que nuestras aspiraciones son muy muy indignas muy indignas lo que veo yo y que estamos vinubralgando muchísimo a la gente que la gente no es capaz de comprender eso es que lo que tú comentabas antes de bueno como le decimos a la gente una sanidad como nos corresponde como seres humanos no como pueblo como seres humanos una educación que nos desarrolle como personas íntegras en todas nuestras capacidades hasta el final no la básica para saber leer y escribir y trabajar para otros eso se llamaba antisocialismo socialismo con todas las consecuencias no socialismo para vivir como ganado no, no socialismo para desarrollarnos íntegramente como seres humanos que es como nos corresponde y si no subimos nuestros fines como izquierda estamos siempre a la faga de los que nos quieran dar mendigando mendigando a ellos y no cuestionando no se trata de decir no más sector público no vamos a potenciar lo público no vamos a redistribuir la riqueza o sea ¿quitarle un poquito de los beneficios empresariales eso es distribuir la riqueza? no, no la riqueza es lo que trabajamos nosotros y que yo sepa la riqueza la produce el trabajo eso no lo descubrió un marxista se descubrió antes incluso el marxismo lo descubrió Ricardo y lo aprovechó más o sea que eso ya lo vieron algunos economistas liberales el valor lo produce el trabajo luego todo eso es nuestro nada de decir no un poco para para ellos que la propiedad privada pues les pertenece no sé por qué otra cosa es cómo se gestione después todo eso viene colectivamente entre todos definiendo entre todos unos fines sociales que son creo yo que es el programa que tenemos que establecer si sabemos lo que eso es otra cosa me parece a mí que como no sabemos lo que somos como seres humanos pues decimos bueno pues que nos den de comer que nos den un techo yo con todo el respeto a estas especificaciones yo considero que vamos nos merecemos mucho más un trabajo un techo y ojalá no nos lo concedan porque si nos conceden solamente un trabajo un techo y un pan que era lo que conocían los esclavos en la antigua Roma yo eso no lo llamo unidades con todo el respeto a toda la lucha de esa gente que por supuesto la respeto mucho se ha hablado aquí de que el discurso el discurso de la izquierda se ha ido completando y yo lo que veo me pregunto ¿se ha ido completando o se ha ido dispersando? porque hablamos del discurso feminista el discurso verde por supuesto que son discursos válidos pero siguen en este vista integrados si no conseguimos la integración esos discursos son un triunfo del pensamiento postmoderno y el pensamiento postmoderno es una de las grandes armas que se ha dotado el capitalismo para dispersar porque como había un politólogo como que imagino que conocéis que es Saminaí analizaba el fenómeno en Latinoamérica decía que justamente los gobiernos liberales de todo el continente habían potenciado las identidades plurales con el fin de cargarse la unidad de los movimientos si, si tú reivindica tu naturaleza de indígena muy digna pero siempre que mantengamos a costa de mantener las desigualdades estructurales con lo cual que renuncia a lo fundamental es a vivir como un ser humano entonces digo yo que estamos potenciando la diversidad a costa de la unidad y yo creo que la verdadera diversidad la que enriquece es siempre la que parte de una unidad una semilla da lugar a muchas formas dentro del árbol pero sin semilla no hay diversidad ahora como juntamos muchas semillas nos encontramos ahí un batiburrillo que es lo que estamos viendo y creo que en ese sentido aquí se ha comentado algo de la necesidad del proceso en sí mismo y yo me pregunto procesos sin fines yo creo que justamente ahí está la base de la contradicción que ha comentado Juan con el alcalde de Cádiz por eso nos encontramos en ese callejón de esa época porque no hay fines no sabemos cómo actuar claro nos perdemos los procesos si no sabemos a dónde vamos fijaos cómo antes de la primera guerra mundial los partidos socialistas los verdaderos partidos socialistas tenían muy claro qué hacer ante la guerra imperialista que se planteaba oye que nuestra nación está en peligro qué nación está en peligro lo que tenemos que hacer es la revolución unirnos todos acabar con esa guerra imperialista pues está claro ahora mismo decimos no sabemos cómo vamos a salvar esa contradicción pues está muy claro es la misma contradicción que se planteó en 1914 ¿qué hacemos? ¿salvamos nuestra nación? ¿o plantamos la cara al capitalismo para hacer la revolución universal? ¿qué pasó? pues la mochamos la cabeza por el pan de hoy que al final por la destrucción total una auténtica carnicería pues renunciamos al fin último sin fines no nos aclaramos no nos aclaramos y digo yo esos fines los fines son reduccionistas ¿por qué tienen que ser reduccionistas fines como por ejemplo saber a quién pertenecen los recursos? eso no puede formar parte de un programa no son fines decir no puede formar parte de un programa decir que la tierra es el hogar del ser humano como todo sin clase sin privilegio no puede pertenecer a un programa decir que hay que potencializar potenciar todas las las capacidades humanas hasta desarrollar los límites de la conciencia humana a través por ejemplo de una educación no se trata simplemente eso de aprender lo básico se trata de educarnos estéticamente en las grandes obras de la humanidad en el arte en lo mejor que ha dado la cultura eso no se puede formar parte de un programa yo creo que estamos también en un problema de disección de las capacidades humanas en el sentido de que bueno hemos disociado razón y praxis no por un lado no van las grandes palabras pero por otro va la praxis por ejemplo por citar a un pensador que yo respeto mucho pero hay otros muchos Eric Fromm que está olvidado por la izquierda como es uno de nuestros grandes muertos ya señalaba la interacción profunda entre razón y praxis no hay praxis sin razón y eso lo hemos olvidado estamos continuamente disociando porque tenemos que renunciar a una capacidad propia nuestra como seres humanos que es la razón es como si dijera no, no vamos a renunciar a los sentimientos o vamos a renunciar a la voluntad porque tengo yo que renunciar a mi razón nos forma parte de mi ser humano íntegro o lo unimos o estamos renunciando no, no, no vamos a renunciar a la razón pues no sin razón pues estamos en este en este atolladero porque no sabemos a dónde ir y yo lo último decir bueno siempre nos damos la misma excusa no somos capaces de llegar a la gente nos falta la comunicación lo que veo que nos hace falta es muchos cursos de oratorio parece ser porque la derecha tiene que tener el dinero para pagarse esos cursos de oratorio y llega perfectamente a la gente no nos falla la capacidad de comunicación nos fallan las ideas nos fallan los ideales nos falta la fe nos falta la capacidad en nuestra propia razón y nuestra y otra otra última cosa que quería decir se dice bueno vamos a ver quién llega a la gente ¿no? quién tiene que formar parte de la izquierda tiene que ser una élite lo mejor preparado tal y cual no ni lo mejor yo no creo ni que haya que excluir a las élites en el sentido de mejor preparados por llamarla así o o porque tengan un determinado bueno nivel de vida yo pienso dicho sea de paso que uno de los fines también de la izquierda debe ser que todos tengamos el mismo nivel de vida en lo material en eso no hay formas de vida que puedan ser comparables o sea si cada uno vive de una manera no nos podemos entender pero tiene que ser el inocente o sea la persona inocente la que la que la que esté invitando de hecho creo que en última instancia son los que cambian las cosas ¿no? ¿y quién es el inocente? el que de verdad se preocupa por los problemas del otro el que es capaz de ponerse en el lugar del otro desinteresadamente ya está o sea no hay que no quién tiene que estar a la izquierda los que más tienen los que más tienen los que no tienen cultura no pues eso los que están dispuestos a darse por los otros sin más ya está voy a contar una cuestión de hace un siglo de nuestra ciudad nuestra ciudad hace más o menos un siglo en la provincia está viviendo el llamado Tieno Bolchiví se produce una reunión por eso la traigo aquí a colación en donde una serie de organizaciones obreras anarquistas en su mayoría de hecho los discursos que se dan en la reunión son básicamente anarquistas están debatiendo sobre la subsistencia pero entre las personas que asiste hay un concejal republicano se dedica al concejal de la república se dedica al concejal de la monarquía pero hay un concejal republicano quiero decir esto porque estamos hablando de cómo nuestros bisabuelos había una mezcla una mezcla en la que aunque cada uno fuese lo que fuese pero era muy difícil para situar la frontera sin embargo yo creo que la izquierda de hoy día y no de hoy día sino de hace mucho tiempo nos gusta poner fronteras entre nosotros nos gusta poner fronteras entre nosotros pero de todo tipo no estoy hablando de partidos los partidos también los sindicatos también cuando en la primera concentración o en la primera rueda de prensa lo primero que hacen es ponerse la pegatina de la organización sindical correspondiente o no me junto con o tal pero también las organizaciones que cogen y plantean o los movimientos sociales que plantean una determinada reivindicación y cuando un partido defiende esa reivindicación no respalda no respalda sino que evita que se separen que oye que no nos identifiquen con yo creo que todos podemos tener en mente ejemplos múltiples y como las asociaciones la ONG los movimientos sociales en determinadas ocasiones no quieren identificarse por ejemplo con un partido que puede estar o con distintos partidos que puedan estar opinando cosas muy similares por eso digo nos gusta poner fronteras cuando hace un siglo precisamente lo que se planteaba era que era muy difícil establecer la frontera luego depende de lo que hablemos podemos estar diciendo cosas vamos a ver si hablamos en términos de horizonte lejano claro que eso está por el socialismo claro de un horizonte lejano me refiero que hacia donde debemos de ir pero ¿estamos hablando de eso o estamos hablando de el país España 2018 porque el problema está en que cuando yo digo pan trabajo tensión y dignidad no lo estoy diciendo yo ni lo estoy diciendo es el lema de la marcha por la dignidad que ha sido el movimiento social más amplio que asistió en España en los últimos años no lo estoy diciendo yo es que hay la reivindicación que múltipla organizaciones han puesto encima de la mesa porque se entiende que en este momento en España en este momento es lo que hace falta hablamos de horizonte hablamos de horizonte hablamos de socialismo claro y aprendemos del socialismo del siglo XX y creamos el socialismo del siglo XX pero claro hablar hacia dónde vamos es complicado es complicado porque el futuro está prescribido es que el futuro está prescribido es que nosotros no podemos decir la sociedad de dentro de 20 años va a ser así de una determinada forma es que la izquierda debe de ser materialista es que las condiciones no podemos pensar en una cuestión idealizada de hacia dónde vamos porque es que van a ser las condiciones las que nos van a generar los problemas y hay una cuestión material básica que es el tema ecologista no tenemos una máquina un solo planeta partiendo de ahí tenemos que pensar todo lo demás pero claro luego en lo concreto pues se unen contradicciones contradicciones porque es normal el mundo es dialéctico el mundo se basa en la contradicción y vamos a ver también una cuestión es decir la revolución rusa no se hizo pensando en el socialismo la revolución rusa la mujer porque la revolución rusa comienza el día 8 de marzo la mujer en lo que sale impidiendo es pan y pasta la necesidad inmediata que tenía no estaban pensando en la sociedad sin clase estamos pensando en pan y cuando hablamos del tema de los barrios y demás yo lo que planteo es que si queramos transformar la sociedad tenemos que estar en la sociedad Paco y yo procedemos en una misma organización no coincidimos pero procedemos el fundador de esa organización Cargajo tiene una frase que dice algo así como que si tú coges toda la sal del mundo y la pones al lado de la sopa aunque sea un milímetro de la sopa la sopa no se sala tiene que estar dentro de la sopa y ese es el problema que nosotros la izquierda y demás por eso ocurre lo que se planteaba claro que los barrios cuando ha surgido el discurso nacionalista nacionalista español en Cataluña ha surgido el nacionalismo catalán pero aquí ha surgido el nacionalismo español y se han surgido esas cosas pero claro o sea hay alguna reflexión que no tenemos que hacer ya que todas las izquierdas de todo tipo partidos sindicatos organizaciones que han tenido una tendencia hay que institucionalizarnos o hay que no hay muchas organizaciones estoy pensando por ejemplo en el ONG que dependen de las subvenciones ¿eso no es una forma de institucionalizarse? ¿eso no es una forma de institucionalizarse? no hace falta que sea un cargo público no hace falta que sea un liberado sindicado pero oye chicos es que dependo de la subvención entonces yo creo que es muy interesante hablar yo creo que obviamente yo creo que este acto ha sido positivo yo creo que está bien que hablemos de esta cuestión porque yo creo que hace falta reposicionar y algunas cosas obviamente que se están poniendo solamente pero yo creo que son debates muy interesantes si queremos transformar la sociedad tenemos que seguir avanzando en esta en esta función y que yo creo que la actuación muy positiva muy interesante y que vamos a ir caminando juntos yo lo que quería decir que el lunes 16 a las 11 de la mañana hemos convocado una concentración por las pensiones dignas en la puerta del ayuntamiento porque vamos a presentar las mociones a las mociones a los institutos políticos en contra de un producto europeo de pensiones privadas que nos quieren imponer entonces pues el lunes 16 de abril a las 11 de la mañana concentración en la puerta del ayuntamiento yo quería hacer un comentario de propiedad privada pertenencia porque es muy importante saber donde está el problema el problema si nos metemos ya en la dinámica capitalista estamos queriendo apropiarnos ya de lo que es la propiedad privada ¿a quién pertenece la propiedad privada? si el concepto de propiedad privada no existiera conseguiríamos a base de la educación llevar a cuestiones colectivas pero es que estamos ya en una dinámica que estamos funcionando como propiedad privada a quién pertenece a quién nos pertenece nuestro cerebro no funciona si no te forzas mucho en buscar cosas colectivas o dinámicas colectivas es que has dicho ¿a quién pertenece la propiedad privada? el problema está en quién definió la propiedad privada cómo se definió la propiedad privada y ver qué forma si es posible intentar transformarnos para que no veamos las cosas como quiere el capitalismo como propiedad privada exactamente y a quién pertenece a quién no pertenece y ahí consta parece que estamos repartiendo en el botín también la gente de izquierda y nosotros tenemos que luchar por otras muchas cosas por lo colectivo y desde lo colectivo para intentar cambiar pero estamos ya mucha gente metida y metido en el rollo de a quién pertenece esto porque es lo que nos estamos por el tiro así mamando desde que hacemos pero hay que salir de ese rollo lo primero y ver desde primero personalmente y luego desde lo colectivo y ver las cosas distintas y poder luchar por las cosas distintas ¿quién vive en una vivienda colectiva? bueno aquí también hay otra son las cosas que necesitamos para vivir que no hay pero que no hay que existe en fórmula yo quería preguntar un tema que hemos hablado creo que me parece que es fundamental es el de los medios de comunicación propiedad de los poderes privados que tienen el poder económico y que imponen su cultura genónica a través de los medios o sea estamos hablando aquí de ir a los barrios a hablar con la gente por la calle cuando ellos tienen los medios de comunicación que llegan a toda la población de España inmediatamente de hecho porque tenemos ejemplo muy claro Podemos subió mucho cuando Pablo Iglesias estaban todos los días y la sexta en un momento determinado le quitaron el favor porque dependamos de medios de comunicación que son ajenos que son enemigos le quitaron el favor y Podemos se estancó Izquierda Unida nunca ha tenido el favor de los medios ¿por qué sube Ciudadanos? porque Ciudadanos van a los barrios a hablar con los vecinos Ciudadanos están en los medios de comunicación y aquí nunca nos hemos planteado que la izquierda tiene que tener un medio un medio propio que no esté subvencionado por Soros ni por los ni por fundaciones de Estados Unidos de nada de eso como hay muchas más y ya está ayer yo quería hacer una manifestación y es que no sé si habéis visto alguna vez que hay en internet si hubo una fotografía de nuevo porque a veces se ve de noche se ve inmunidad mucha comunicación para hablar de Norteamérica Europa etcétera o a la ciudadanía o a o a esa competencia que el compañero ha dicho del tema del armamento qué es qué es son todos los méritos que hay en África y los para ver en no sé dónde o no o son la gente de Niballio que lo conozco yo que va pidiendo entonces ese punto de vista si no nos ponemos ya al gobierno porque hay un poco hablando de un hecho de un punto de vista de disolver el color de la humanidad el color en ese caso de conecta de accesorio ya no lo valíamos si no ponemos un punto de vista porque haremos con mi panola porque equivalen los diamoreantes o ahí y los dos esos conceptos no se inventan en el mundo de los medios de comunicación ya no sirven los conceptos que ya no si no nos damos cuenta de eso no hemos aprendido nada de eso y es posible que la robótica y los robots y los dejan solo son más racionales que los otros mismos porque actúan sobre el punto de vista matemático y eso el punto de vista matemático abstracto si no se movilizan al ser humano o su manipular es racional y nosotros estamos muy medializados porque irracional con nuestros vestidos de al lado con nuestros vestidos que lo vemos ahí toda la mañana es lujo también pero si no si queramos esa dimensión no podemos hablar de nada pero tenemos que ir ya podemos seguir y tomar hacer un saludo aquí y se me había olvidado agradecer Juan XXIII que nos haya acogido aquí para esta actividad que nos haya acogido que nos haya acogido lericornos